En este momento, mientras la mayor parte del país se encuentra durmiendo, aquellos sedientos de verdad y curiosidad se relaman aguardando el comienzo del mejor programa humorístico deportivo de la radiofonía argentina. Hola, sí, para el programa de... ...el show de fútbol en el castillo. Realmente hay que hacerte un monumento. Para mí los programas deportivos eran un embole hasta que un día los encontré ustedes. Una maravilla. Esperan reír e intercambiar ideas con todas las personas que comparten el invalorable placer de poder expresarse sin restricciones. ¡Sigo rata de corte, hija de mí! ¡Chao, querido! Y por la mañana, cuando salga el sol, aquel que camine por las calles de cualquier ciudad argentina notará instantáneamente con quien comparte el inigualable placer de ser parte de Deportivo Fútbol Show. A partir de este momento, periodismo sin pelos en la lengua. Son inobjetables, inquebrantables e incorruptibles. Dinámico, impensado. No hay con qué darles. Distinto. Simplemente Deportivo Fútbol Show. Vamos, grande el Deportivo. La leyenda continúa. Son las cosas que tiene nuestro fútbol, ¿no? Besa todo. ¡Chau! Hola, soy Luis de Liga. Bueno, yo también estoy escuchando el Deportivo Fútbol Show. Muy bueno el programa, ¿eh? No cambien nunca, chicos. Quería saludar a Deportivo Fútbol Show. Muchachos, adelante con mucha mierda. Saludos a todos. Mariano Hamilton. Hola, Sergio. Te habla Leonel. Yo quería mandarte un gran saludo. Decir que ahora voy a escuchar el programa. Pero bueno, te pido que no hables mal de la familia. Y bueno, cualquier cosa, llamame y hablamos. Pero te mando un abrazo y un abrazo para toda la gente que te escucha. Soy el Mago Capia y estamos escuchando Deportivo Fútbol Show. Chau. Hola, soy Hugo Campagnaro y le mando un saludo muy grande a toda la gente de Deportivo Fútbol Show. Hola, soy el Poroto Cubero y estoy escuchando Deportivo Fútbol Show. Deportivo Fútbol Show. El programa humorístico deportivo número uno de la radiofonía argentina. Sí, ya lo sé. No hay razón para creer otra cosa. Supongo que tienes razón. Con Sergio Castillo. De una nota donde Bochini hablaba pestes de comparada del presidente independiente. Es usted inteligente, porque él sabe más que nosotros. Eres imprescindible. No quieren pensar en nadie que no seas tú. Donde entre otras cosas Bochini pedía elecciones anticipadas. Eres más o menos atractivo. Te vistes razonablemente bien. No hueles más. Eres un galán bastante aceptable. Con Sergio Castillo y un gran equipo. Estoy tan orgullosa de ti que te daría un beso. Seguinos en vivo en fmuniversal.com.ar La radio de todos los días. ¿Qué pensará la gente? Todo el mundo hace comentarios. Este es mi fracaso más rotundo. Y escuchá los programas completos en nuestro canal de YouTube, Deportivo Fútbol Show. Eso es absolutamente imposible. Pero no me culpes si me llega a fallar algo. TIEBIAN LOMBORRUPOROSO TIEBIAN LOMBORRUPOROSO TIEBIAN LOMBORRUPOROSO Deportivo Fútbol Show Desde Italia, Pepino Empastato Pepino Empastato Con base en Italia Pero con sucursal en la Calle Libertad Ven de verdades a todos quienes quieran comprar la honestidad Que en este momento escasea Pepino Empastato Siempre junto al Deportivo Fútbol Show Y siempre a nuestro grupo Díavolo Rosso Dimentica la strada Vieni aquí con nosotros a beber un aranciado Contro la luz todo el tiempo se va Ah, no, 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 no Se entra al fin del mundo ¿No son? ¿Encora? ¿Mas a lei, tra Messi y Maradona, ¿quién preferís? Yo me traeré un terzo, Pelé. Son los tres que yo he seguido. Maradona, como jugador, un grande, un grande. Pero como uomo he fallido. Povereto, he scivolado con la corte de aquellos que lo daban y no lo ayudaban. He venido a ver mi aquí, el primer año de pontificado. Y después, povereto, he tenido la fin. Es curioso, ¿tantos deportivos terminan mal? ¿Anche del boxeo? ¿Tantos terminan mal? Es curioso, ¿qué? Y a mí sí es correctísimo. Es correctísimo. Es un señor. Pero para mí, de estos tres, el grande señor es Pelé. Es un hombre de un corazón. Yo hablé con Pelé, una vez lo he encontrado en un aéreo, cuando era a Buenos Aires. Habíamos hablado. Pero es un hombre de una humanidad, así grande. Pero los tres son graves. Es un hombre de una humanidad. Es crypto, sembrava la fin del mundo. Pero estoy aún aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 verso, pero dice de esos tres que yo mencioné, dice Pelé sin dudas, dice una persona de gran corazón, un hombre muy correcto muy generoso, dice me encontré con él varias veces, incluso una vez en un viaje aéreo y que pini, que puni, que pini, que puni o sea, tenemos un papa argentino que le preguntan ¿quién fue el mejor entre Messi y Maradona y el tipo elige Pelé? la verdad, el chiste del día así que ese es el papa que tenemos, el papa Francesco el papa argentino así que, bueno señores, queríamos arrancar con eso, poniéndole buena onda a esta noche fría muy fría, que estamos teniendo aquí, en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de 25 de Mayo en la provincia de Buenos Aires, nos invitaron aquí a comer un asadito los amigos de 25 de Mayo estamos desde aquí transmitiendo nosotros somos itinerantes, así que vayan sabiéndolo todos aquellos que no quieran invitar un asadito, nos dicen a qué hora, qué día y en qué lugar y nosotros allí vamos a confraternizar con la gente, a charlar de fútbol y aparte por sobre todas las cosas porque hoy por hoy nosotros acá no podemos pagarnos un asado en casa, así que prefiero que nos inviten hoy nos invitaron los amigos de 25 de Mayo así que aquí estamos disfrutando ¿qué? de una parrillada espectacular un tinto de esos de 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 pura cepa que bueno mamita, ¿no? muy bien la estamos pasando aquí con toda la muchachada pero bueno señores tenemos muchas cuestiones que tratar en este episodio 288 ahí Pedro Mingo desde el predio de AFA me dice Mariano Negrete fue elegido el mejor árbitro de la primera vez metropolitana superando al sobrino de Federico Beligoy acá se va a pudrir todo se va a pudrir todo se va a pudrir agradeciendo infinitamente a los hinchas que tiene nuestro programa a toda esa gente anónima para muchos que se pone la camiseta de Deportivo Fútbol Show todo el tiempo que nos escucha que difunde nuestros programas que nos deja comentarios que nos colabora porque ustedes saben que hace un tiempo tuvimos que empezar a pasar la gorra una vez más abrir la alcancía y la gente todos estos amigos que tiene Deportivo Fútbol Show todos estos hinchas que tenemos a lo largo y a lo ancho del territorio argentino tenemos muchos algunos generosos otros que todavía no fueron capaces de meter la mano en el bolsillo pero bueno el nuestro es un programa de humor nosotros los queremos también a los tacaños pero los queremos más obviamente a aquellos que no son tacaños así que queremos agradecer porque esta semana hemos recibido varias colaboraciones principalmente le quiero agradecer a nuestro amigo Iván Flores de Comodoro Rivadavia Iván que tiene puesta la camiseta Deportivo Fútbol Show desde hace muchísimos años que nos escucha que labura la mitad del mes labura con los pozos petroleros la mitad del mes está en su casa ahora está en el trabajo escuchando el programa con toda la banda y le quiero mandar un gran abrazo y cuando digo que tienen puesta la camiseta Deportivo Fútbol Show es porque vamos a empezar a sorprender a nuestros amigos con la camiseta oficial de nuestro programa que van a estar recibiendo no les digo que la van a recibir todos pero los que podamos les vamos a enviar a su domicilio la camiseta de Deportivo Fútbol Show como ya recibió en Comodoro Rivadavia nuestro amigo Iván Flores muy pronto salen también las camisetas para Italia donde tenemos allí en Castiglione del Estiviere a nuestro gran amigo nuestro gran hinchas sostén de Deportivo Fútbol Show una persona extraordinaria mi hermano mi compañero de servicio militar hace 40 años en Puerto Santa Cruz al gran Bruno Gotelli que nos escucha todas las semanas que se divierte que está todo el tiempo pendiente de lo que hacemos de cómo andamos se preocupa por cómo están las cosas acá cómo anda la familia bueno Bruno Gotelli también va a recibir las camisetas de Deportivo Fútbol Show así que va a ser el segundo envío que hagamos y tenemos varios envíos más que vamos a ir haciendo a medida que las circunstancias nos lo permitan eso es nada más que un humilde reconocimiento por estar ahí a todos los amigos a toda esa gente generosa que nos hace sentir su afecto escuchando el programa dejándonos comentarios mandándonos mensajes y por supuesto siempre que necesitamos algo sea poco sea mucho siempre está allí para dar una mano así que agradecimiento eterno entonces para Iván Flores para Bruno Gotelli y también para nuestros amigos nuestro amigo de Bahía Blanca el turco Sergio Gorbal es relator oficial de la campaña de Olimpo de Bahía Blanca el turco un fenómeno que supo charlar con nosotros en un par de ocasiones en el programa que también ha colaborado con nosotros nuestro colega nuestro amigo el turco un genio un personaje realmente ahí en Bahía Blanca hincha fanático de Olimpo relator oficial de la campaña gracias turco por estar siempre ahí un abrazo gigante y un agradecimiento a Silvio Martins nuestro amigo hincha del club atlético Brown de Adrobé creo que debe ser el primero el segundo hincha de Brown de Adrobé que conozco Silvio Martins que también nos escucha desde que estábamos en Radio Censurativa que me seguía personalmente ya cuando estaba en la revista Solo Fútbol así que un abrazo gigante Silvio Martins gracias siempre también por estar ahí un abrazo gigante a Maxi Patan que también está siempre pendiente del programa que lo retuitea que nos deja comentarios Maxi Uncapo le mandamos un gran abrazo nuestro amigo John Rodríguez que el otro día me dejaba un mensaje allí en el canal de YouTube también John Rodríguez otro hincha fanático de Deportivo Fútbol Show no solamente él personalmente sino toda la banda que lo acompaña ahora voy a estar leyendo el mensaje que nos dejó acá lo estoy encontrando lo estoy buscando discúlpeme pero no hay mucha acá en 25 de mayo no es buena la señal de internet pero bueno acá lo lo encontré al último programa quiero leer los mensajes que dejó la gente por ejemplo bueno no los puedo encontrar ahora los mensajes que dejó la gente no me aparecen aquí en el canal de YouTube ya los voy a encontrar seguramente cuando los encuentre acá están acá están dice bueno primero tengo el mensaje de Silvio Martins que nos dejó en la semana excelente el programa como siempre todos esperamos que subas los programas a YouTube con todos los separadores de la vieja época como el del querido Tartufo dice abrazo Sergio que te mejore de esa gripe bueno ya estoy bastante mejor un abrazo a Silvio John Rodríguez como siempre Sergio Castillo pese a todo de pie en Deportivo Fútbol Show 2023 escuchando con toda la gente desde Ezeiza eh nuestro amigo Pablito Garabal y también de la vieja época de Radio Censurativa muy bueno el programa Sergio un país hermoso lástima a los argentinos que son unos termos increíble que un sector se iba abancando a esta gente un abrazo y bueno también tengo un mensaje de Maxi Patán que asco todo 30 equipos quieren poner en primera cuando la primera debería ser un lugar de privilegio y por supuesto tampoco me quiero olvidar de nuestro gran amigo entrerriano Dante José Fiorotto que eh siempre nos da una mano con las fotos de la revista Solo Fútbol Maxi perdón Dante tiene una colección increíble la revista Solo Fútbol de la revista Super Fútbol y siempre este estamos rescatando fotos de esa época que nosotros utilizamos en los videos cuando subimos el programa eh Dante Fiorotto que también es otro fiel escucha Deportivo Fútbol Show que tiene la camiseta puesta de nuestro programa y que por supuesto cada vez que necesitamos una mano siempre está disponible para este colaborar con lo que pueda con Deportivo Fútbol Show así que quería dedicar estos primeros minutos de programa a nuestros hinchas porque los equipos tienen muchos hinchas y Deportivo Fútbol Show también tiene un grupo de hinchas que no es tan numeroso por ejemplo como la hinchada de Chupanqui o como la de San Martín de Bursaco o como la Branda Drogué pero tenemos un grupo de hinchas que son poderosos potentes de calidad no tendremos cantidad pero tenemos una calidad increíble en nuestros hinchas en todos aquellos que de a poquito van a poder pasearse orgullosamente por las calles con la camiseta de Deportivo Fútbol Show así que señores quería arrancar con eso al principio del programa hoy la verdad que tenemos unos temas increíbles para desarrollar porque comienzan a destapar la olla de esa gigantesca ola de corrupción en la que se ha transformado la cosa nostra que maneja el fútbol en nuestro país primero un informe lapidario del gordito golpista de Jorge Lanata el domingo pasado allí en su programa en Canal 13 y luego un informe aún más lapidario de Gustavo Gravia en el programa en el que trabaja con Ernesto Tenenbaum que vamos a estar escuchando los audios que son realmente increíbles como destapan la gigantesca corrupción que involucra a quienes manejan el fútbol en nuestro país también vamos a estar escuchando por supuesto el audio de Gustavo Guillermo Farré perdón Guillermo lo rebotice el técnico de Belgrano de Córdoba enfurecido con las autoridades de la Casa del Fútbol luego de la bombeada y del choreo que sufriera ante Central Córdoba de Santiago del Estero por parte del árbitro Rey Hilfer y con Darío Herrera en el bar Farré enfurecidísimo también vamos a escuchar ese audio y por supuesto tenemos también lo del comunicado de Chacarita Junior donde Chacarita se paró de manos ante la organización corrupta y sinvergüenza que lo limpió a Chaca de la posibilidad de ascender a primera división todo lo que fuimos anticipando en nuestro programa cinco o seis fechas antes de que finalizara la fase regular de la primera nacional lo dijimos lo van a limpiar a Chaca van a poner a Vila Fútbol Club y así fue lo limpiaron a Chaca pusieron a Independiente Rivadavia de Mendoza de manera vergonzosa y descarada en la final de la primera nacional y después el otro día obviamente Independiente Rivadavia jugó con este equipo de Isidro Casanova que llegó ahí solamente por los favores arbitrales porque la verdad que fue uno de los peores equipos de la temporada y cuando hay tanta diferencia me hizo acordar cuando a Barraca Central los árbitros los llevaron a una final con Tigre por supuesto había como cuatro goles de diferencia el partido ese final entre Tigre y Barraca fue un entrenamiento y Tigre por supuesto logró el ascenso directo a primera división bueno en este caso fue parecido fue un entrenamiento para Independiente Rivadavia si bien demoró en hacer los goles pero había una diferencia abismal entre ambos equipos y era lógico que los mendocinos aparte con todo el sostén de la clase política no nos olvidemos ¿no es cierto? que Vila es socio de Sergio Massa Sergio Massa es socio de Pablo Tobillino ahí todo cuadra ¿no es cierto? ¿quién maneja la AFA? Pablo Tobillino por manera por carácter transitivo la maneja Sergio Massa era obvio que el socio de Massa y Tobillino iba a lograr el ascenso a primera división cosa que fuimos anticipando aquí y Independiente Rivadavia quien le dieron como 12 13 penales en la temporada contra un Chacarita que en toda la fase regular solamente recibió dos penales a Chacarita no le regalaron nada en toda la temporada pero aún así se transformó en una piedra en el zapato para las autoridades de la Cosa Nostra porque no podían creer que a pesar de que no le regalaban nada a los árbitros Chacarita hubiera sido Lila durante la mayor parte del torneo sin embargo cuando ya vieron que Chacarita no aflojaba dijeron bueno hay que voltearlo y lo voltearon ya arrancó con su nino en gimnasia de Jujuy y a partir de ahí Chacarita no ganó más sobre todo cuando el presidente Néstor Di Pierro luego de esa repugnante actuación de Julio Barraza ese robo descarado en el partido Independiente Realidad con Atlético de Rafaela Di Pierro se quejó de la corrupción arbitral y Chacarita quedó liquidado no ganó más y lo fueron sacando de a poquito lo corrieron lo corrieron lo corrieron para poner a Independiente Rivadavia obviamente que era el caballo del comisario bueno vamos a estar hablando también de todo eso lamentablemente cuando la semana pasada salieron las designaciones para el reducido de la primera nacional no me da ningún orgullo decir que nuevamente acertamos varios resultados lo más escandaloso que ya no nos sorprende no nos sorprende porque es el peor sicario de los últimos 20 años en el arbitraje de este país Diego Ceballos lo dijimos acá claramente lo puse en Twitter lo retuiteé arrobando a los dirigentes de San Martín de Tucumán les dije les pusieron a Diego Ceballos los va a voltear va a hacer clasificar a Deportivo Riestra los dirigentes de San Martín de Tucumán duermen en los laureles que fue lo que pasó arbitraje vergonzoso escandaloso bochornoso y Deportivo Riestra de la mano de Diego Ceballos eliminó a San Martín de Tucumán allí en la Ciudadela lo dije aquí en el programa Chacarita Temperley árbitro Emanuel Ejarque el San Juanino otro payaso al servicio del poder otro que roba para la corona les dije Temperley lo robaron de manera escandalosa con Almirante Brown en la última fuecha Diego Ceballos Chacarita protestó por los arbitrajes ¿qué es lo que va a pasar? lo van a limpiar del todo a Chacarita y le van a devolver a Temperley lo que le robaron la semana pasada así fue primer gol de Temperley en fuera de juego penal escandaloso no dado a Chacarita ganó el Celeste allí en San Martín fue el único partido que perdió de local en toda la temporada el equipo tricolor y de esa manera acertamos también con el resultado dije yo que Ferro ganaba en Carlos Casares y ganó dije que Gimnasia de Mendoza le iba a ganar a Quilmes falta el segundo tiempo pero insisto yo creo que Gimnasia de Mendoza lo va a eliminar a Quilmes y así estamos siempre acertamos señores pero bueno tengo que ir a la primera tanda www.fmuniversal.com.ar estamos aquí en Deportivo Fútbol Show o el episodio 288 trabajando como siempre con la producción periodística del gran Pedro Mingo la puesta en el aire de Juan Carlos Petrocelli está Sebastián Saiz con Estados Unidos recuerde que ustedes nos pueden mandar mensajes de Whatsapp al 113 631 5482 si mandan mensajes de voz los escuchamos los censuramos y los ponemos al aire así que no se olviden 113 631 5482 la tanda primera del programa y seguimos y arrancamos ya con todos los cañones apuntados hacia Viamonte 1366 ya volvemos Deportivo Fútbol Show el programa de los hinchas casca ay Castellito pero sos un bebé de pecho vos ay que divino ajó ajó sos un bebé de pecho sí no querés que te dé la teta qué pedazo de hijo de puta hipócrita de puta que sos qué rata de cuarta por Dios el fútbol ya no es lo que era ya no se reduce a Menotti o Bilardo mucho menos a Crespo o Batistuta algunos hablan todo el día de fútbol pero no analizan la realidad como corresponde acá charlatanes no hay en Deportivo Fútbol Show te contamos todo con profundidad no sólo quien juega de tres el domingo y aeroní neri atravessan el cielo l'inverno bianco scende dal norte l'estate gialla se nascosta nel mare el vento freddo está correndo sui prati ma yo e te amica mia con le mani nelle tasche camminiamo sulla strada e l'estate ancora dentro con un sogno di mare e di corpi caldi al sole e di voci nella notte notte chiara che conosci il mare porta mi via con te dove la gente veste solo dei suoi colori la notte ahí estamos escuchando a inomadi con el recordadísimo augusto daolio cantando di aironi neri extraordinario que recuerdo por el gran augusto señores arrancamos en este segundo bloque con el comienzo de las ollas que inician a destaparse sobre la mafia y sobre los personajes que manejan el fútbol en este país ya no nos pueden correr más con el tema de la tercera estrella porque están robando a ocho manos entonces ya el periodismo tiene que dejar de lamerle las botas a estos tipos porque si no cuando nos queramos acordar se van a robar hasta las joyas de la abuela escuchemos el audio uno todo esto arranca con el audio uno el domingo en el programa periodismo para todos Jorge Lanata comenzaba ya con este tema de destapar la olla gigantesca de corrupción escuchemos lo que decía Jorge Lanata sobre el presidente de la casa mayor Jorge Chiquitapia deportivo fútbol show el programa de los hinchas la justicia federal investiga desde 2021 al presidente de la AFA por presunto lavado de dinero y defraudación por administración infiel en un momento determinado levantaron el secreto fiscal y bancario y encontraron que el presidente de la AFA había comprado una casa de 2.400 metros cuadrados en la reserva de Cardales Country Club por 800.000 dólares con un crédito hipotecario en el 2020 un año después compró otra propiedad por 470.000 dólares esa propiedad tiene un juicio de Arba ¿por qué? porque el Chiquitapia no paga los impuestos mirá el detalle de todo lo que debe el Chiqui a su amigo Axel Kicillof en una de sus casas en Cardales debe 1.854.904 pesos Tapia también fue denunciado por incumplir un contrato para la organización de partidos amistosos de la selección nacional denuncié a la AFA especialmente al presidente Tapia porque digamos se produjo un desbaratamiento de derechos adquiridos yo firmé un contrato en exclusividad para la realización de partidos amistosos internacionales con la selección argentina en diciembre de 2019 con vigencia a partir del 1 de noviembre de 2022 hasta diciembre de 2030 cuando Argentina sale campeona del mundo no solamente que no es que denegaron el contrato directamente hicieron como que el contrato no existía arrebataron el contrato y con fecha 5 de enero 2023 el presidente de la AFA autoriza a una empresa de los Estados Unidos que tenía apenas dos meses de formación para organizar los partidos de marzo Tofoni acudió a la justicia federal pero solamente logró que le validaran el contrato con la firma de Tapia eso lo habilitó para una demanda en la justicia comercial el hecho de que ellos hayan reconocido que hubo un contrato nos permitió que ahora en la justicia comercial pudiéramos embargar la AFA por estos 5 partidos que jugaron hasta esta fecha Tofoni reclama que le paguen los últimos partidos amistosos que jugó la selección contra Panamá Curacao Australia Indonesia y Emiratos Árabes Claudio Tapia sigue siendo funcionario público es vicepresidente del Seamse una empresa estatal compuesta por la provincia de Buenos Aires y la ciudad a Tapia la pelota le pegó el palo y entró entonces es el presidente que trajo la copa del mundo de Nueva Argentina y eso le da un poder inmenso Deportivo Fútbol Show ahora sin censura bueno respecto de lo que comentaba acá la Nata nosotros en su momento informamos con lujo de detalles cuando la Casa Mayor del Fútbol desconoció el contrato que tenía firmado con el empresario Guillermo Toffoni que era el responsable de la organización de los partidos amistosos que jugara el equipo nacional en cualquier lugar del mundo en aquel momento Toffoni denunció que le habían rescindido de manera unilateral el contrato con su habitual estilo el presidente del Consejo Federal tuiteó un montón de 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 cosas agrediendo ofendiendo insultando y rebajando a Toffoni en su cuento oficial de Twitter incluso publicó una foto de carne podrida creo no me acuerdo bien pero fue una foto muy desagradable de parte del señor Tobillino que fue luego levantada fue denunciada y Twitter la levantó a esa foto pero bueno hubo toda una serie de insultos de un señor de este señor Pablo Tobillino que cada vez que alguien se queja sale a insultar y a desearle la muerte a todo el mundo el primero que te va a morir que te vas a morir primero bueno todo ese tipo de cosas pero bueno acá estoy hablando de otra cosa lo del tema de Toffoni entonces en aquel momento obviamente Toffoni que tenía un contrato un contrato multimillonario fue y presentó una denuncia un recurso ante la justicia y obviamente la justicia le dio razón porque Toffoni tenía un contrato de exclusividad para la organización de partidos internacionales y la AFA debía obviamente cumplir con ese arreglo económico que estaba obtenido que habían firmado en su momento la AFA desconoció todo esto no le importó nada salió a decir que Toffoni bueno de todo ofender a Toffoni no acá no estamos ofendiendo a Toffoni porque acá nadie orina a Guavendita pero estoy diciendo que si vos tenés un acuerdo firmado y lo vas a rescindir como un acuerdo tenés que atenerte a las consecuencias fue así que entonces Toffoni presentó la denuncia y un juez el juez civil número 65 Alejandro Verdaguer decidió que la AFA tenga que pagar el 10% de las ganancias generadas en los partidos amistosos a partir del 1 de noviembre del 2022 que como decía recién la Nata cinco partidos y entonces ese magistrado ordenó un embargo sobre las arcas de la asociación del fútbol argentino o sea que hizo acá la justicia dijo bueno la AFA no quiere pagar voluntariamente por un acuerdo o un contrato firmado entonces lo va a tener que pagar a la fuerza obligado por la justicia y la justicia entonces como no le daban pelota directamente decretó un embargo así que eso es lo que está ocurriendo esto es otra muestra más de los desmanejos el patoterismo el no reconocer los contratos firmados y el querer el querer quedarse con todo recordemos que también ocurrió algo parecido con el tema de las entradas que tenían una empresa que era perdón Tiquetec y de repente sale esta fabrican esta otra empresa que se llama Deportic entre Sergio Massa Pablo Tobillino Javier Farón y la hermana de Farón y todo y se quedan con la exclusividad de la venta de entradas de los partidos de la selección no solamente con la venta de entradas sino también con la reventa que ese es el negocio pingüe que como nosotros bien dijimos el otro día lo maneja la fuerza de choque que maneja la reventa de entradas la capitanea el presidente de un club de la primera nacional que acaba de perder la final por el ascenso a primera no les voy a decir el nombre del club si ustedes lo adivinan bien por ustedes pero bueno ahí lo teníamos entonces este audio de la nata ahora vamos a escuchar el primer audio de Gustavo Gravia en el programa de Ernesto Tenenbaum donde Gravia también ataca con munición pesada la corrupción en la casa del fútbol le mando un saludo a Pablo de Moreno buenas noches Castillito te estoy sintonizando como cada miércoles gracias Pablo escuchamos el audio dos entonces donde que es la primera parte del informe de Gustavo Gravia sobre Chiquitapia ahí en el programa de Ernesto Tenenbaum lo compartimos hasta las cero estás en Deportivo Fútbol Show hay una causa que se inició hace un par de temporadas contra el Chiquitapia por administración infiel contra la AFA más lavado de activos producto de esa administración infiel la inició una como se inician este tipo de cosas cuando nadie quiere quedar aparecer como yo estoy en contra de Tapia es la típica jugarreta de te meto una denuncia en un juzgado de campana una fundación inexistente que se llama por el juego limpio la transparencia del deporte absolutamente inexistente pero que mete y mete con datos muy precisos una denuncia contra Chiquitapia que es el eje de esa denuncia y después te voy a decir que descubrió la justicia y por qué se planchó la causa la denuncia nace de la cancelación ustedes recuerdan que antes del mundial 2018 Argentina juega un partido amistoso en España y tenía que ir a jugar un partido amistoso en Tel Aviv con Israel en aquel momento como todo el tiempo todo el tiempo no al nivel de lo que está ocurriendo ahora pero había una revuelta de palestinos contra Israel y pero tampoco era algo como para cancelar el partido pero atajándose de ese tema hay una conferencia de prensa en Chiquitapia diciendo yo como garantía de Pan Mundial lo vamos a llevar a la selección porque fue bastante bochornoso en aquel momento ese partido estaba organizado por una empresa que se llama Comtec Management ¿si? bueno ¿qué es lo que pasó? Lafa cancela el partido pero Lafa ya había cobrado el dinero de Comtec había cobrado un millón doscientos mil dólares de un millón ochocientos cincuenta que tenía que cobrar la selección para ir a jugar el partido entonces había que devolver la plata Comtec dice yo te voy a iniciar juicio si no me devuelves la plata y vamos a discutir la sede como siempre como pasa también con el Estado es en Estados Unidos entonces la AFA llega a un arreglo extrajudicial para que las cosas no vayan a los tribunales claro que en la denuncia se dice que el arreglo extrajudicial la AFA se comprometió a pagar y efectivamente paga tres millones y medio de dólares o sea mucho más de lo que debía el doble el doble de lo que era el contrato original y tres veces lo que había cobrado como anticipo esto es la denuncia original esa denuncia dice con esa diferencia de guita Tapia se compra una casa en Sofitel Los Cardales en la reserva casa que nosotros contamos de hecho yo conté te acordás en algún momento para esa misma época la fiesta de su cumpleaños 50 ahí estábamos en Bariloche cuando salimos de la ida aquella vez bueno qué es lo que ocurre entonces la causa cae en Campana dice che como la casa que compró supuestamente con esa guita que él curró está ahí la causa va a Campana bueno la justicia de Campana dice bueno vamos a ver qué hay acá y entonces empieza a investigar lo primero que pide son los contratos del AFA con Comtec Internacional para ver si era cierto que había un contrato por esos montos los contratos están y son por los montos que estaban en las denuncias después se pide a ver cuál fue el arreglo extrajudicial y la justicia ve que en ese arreglo extrajudicial son por los montos que se habían dicho que se pagan a través de una cuenta en el banco Bilbao Vizcaya en Nueva York de torneos y competencias a una cuenta de un banco en Tel Aviv a esta empresa Comtec son las cifras que se dicen entonces la justicia dice bueno vamos a empezar a investigar cuánto más a ver el contrato existe y las transferencias de dinero como están en la denuncia aparentan ser todo real vamos a ver todos los bienes que tiene el chiquitapia legalmente blanco le levantan el secreto bancario y le van a buscar las propiedades que tiene el chiquitapia y le descubren que por esa época tapia compró la primera casa en Cardales que habíamos contado acá que era la casa de Carlitos Teve Teve se la vende en 800.000 dólares que compra otra casa más en Cardales además de esa por 470.000 dólares compra otra casa más en San Isidro por 330.000 dólares en la localidad de Bécart partido de San Isidro hasta la cero este es el deportivo fútbol show con Sergio Castillo bueno a ver pasamos en limpio AFA organiza a través de una empresa privada un partido amistoso que ustedes saben siempre se lo tomaba como cábala antes del inicio de los mundiales frente a Israel en Tel Aviv por el partido amistoso Argentina debía recibir 1.850.000 dólares los organizadores le adelantan a la AFA 1.200.000 dólares se arma Cachenga en Israel Argentina estaba en España concentrado entonces se suspende el amistoso que tenían que jugar obviamente los israelíes dicen bueno se suspendió el partido devolvenos la guita tendrían que devolver 1.200.000 dólares en las operaciones contables de la AFA figura que la cosa nuestra devolvió 3.500.000 dólares pero si él tenía que devolver 1.200.000 el resto se lo robaron se lo robó este señor el chiquitapia el amigo de Messi algún día algún día Messi va a tener que poner la cara por su defensa furiosa de este delincuente algún día Messi le va a tener que explicar a los 45 millones de argentinos por qué defiende tanto a uno de los chorros más grandes que dio el fútbol de este país pero es otro tema ese en ese momento que la AFA tenía que devolver 1.200.000 dólares y devolvió 3.500.000 dólares se chorearon 2.300.000 dólares paradójicamente en esa misma época chiquitapia se compra una casa en cardales de 800.000 dólares otra casa en cardales de 470.000 dólares una casa en Bécar de 300.000 dólares señores ¿se dan cuenta cómo roban? los dirigentes de AFA que saben todo esto se conforman con un poquito de la torta que reparten y se quedan callados ante esta corrupción escandalosa lo que acabamos de escuchar es algo absolutamente increíble increíble vamos al audio 3 que es la segunda parte del informe de Gravia sobre la corrupción de chiquitapia en el programa esta semana creo que fue ayer o antes de ayer en el programa de Ernesto Tenemba en el audio 3 lo compartimos hasta la cero este es el deportivo fútbol show con Sergio Castillo y además empieza a ver que compra un BMW una Land Rover y que los hijos compran otro BMW increíble un Volkswagen Scirocco y ambos autos que compran los hijos además están movilizados autorizados por el chiquitapia entonces le dicen bueno justifíqueme todo esto y ahí viene la parte en que Tapia empieza a justificar él dice bueno está bien pongamos que entre todo eso hay casi dos palos sí dos palos verdes dos palos verdes bueno yo te lo justifico yo vendí mi casa de caballito él vivía no voy a dar exacta la dirección vivía en la calle Valle cuando estaba casado con con Paula Moyano tenía un triple y dice yo lo vendí en 950 mil dólares yo me fui a fijar porque aparece la empresa que la compra digo porque lo primero que me fui a fijar es que esta será una venta simulada no es una venta simulada la empresa que lo compra efectivamente hace un edificio en ese en ese terreno y de los nombres que me surgen de la empresa salvo uno el director y el presidente y el vicepresidente de la empresa son tipos de negocio inmobiliario en la Argentina me surge un nombre que está vinculado también a otro negocio inmobiliario con la familia Hinkins que es la familia que tenía derecho de fútbol que está en el FIFA gay que tiene la empresa full play pero bueno te diría algo quizás más lateral bueno él dice che acá hay 950 y además saqué un crédito en un banco que se llama BTS que es un banco corporativo un banco de grandes empresas por 800 y además tenés que vendir estos dos autos para cambiar mis dos autos y además trae los lo que dice que le pagó con Mebol yo acá tengo todo lo que me pagó con Mebol a mí y con Mebol me pagó a mí un millón de dólares en los años que ustedes me están investigando con lo cual ahí tienen tranquilamente los dos palos que ustedes dicen o que esta gente dice que yo cobré de más para comprar todas estas propiedades cuando llega a todo y vos decís bueno está bien y cómo vive de qué vive porque ponele que toda la plata él dice bueno yo vivo de mi sueldo de vicepresidente del SEAMSE ¿qué es cuánto? no ahí las cifras no están actualizadas yo digamos las cifras que aparecen en la causa llegan hasta 2020 y en 2020 cobraba algo así como cuatro palos por año deben estar ahora por lo que yo me fijé no está en la página del SEAMSE no están los sueldos de los funcionarios políticos si están los de los funcionarios técnicos el funcionario técnico de más alto rango cobra casi 26 palos por año con lo cual supongo yo que un funcionario político debe cobrar bastante más mucho más siendo el vicepresidente además Graciel Ocaña dice bueno pero no solo cobra del SEAMSE además está en una empresa de control ambiental que es incompatible si además vos sos vicepresidente del SEAMSE y además según la denuncia que en su momento hizo Ocaña también cobra del sindicato de camioneros pero bueno esta es la justificación bueno hasta ahí la causa el juez dice tengo todo esto bueno ¿qué hago con todo esto? ¿cómo sigo para adelante? y no va que se plantea una incompetencia lo sacan al juez dicen perdón si la administración infiel es contra la AFA esto fue en Viamonte con lo cual va a la justicia federal no importa si las casas que vos estás investigando son las de Cardales es Viamonte así que hay que llevarlo a este lado de la General Paz ¿y lo sacan? cuando llega acá a General Paz la gente de allá dice bueno pará planteemos la incompetencia y que decida la cámara a dónde va y la cámara se lo saca definitivamente al juez de Campana al juez de Campana y queda en el juzgado penal económico siete absolutamente por lo que me cuentan a mí planchada desde hace más de un año y medio la causa veremos cómo termina él me mostró todo esto estos son mis ingresos dijo puedo justificar absolutamente todo esto es lo único que hay es algo que sí alguien debería investigar en serio que es ¿por qué un partido que costaba un millón ochocientos cincuenta y que nos habían adelantado un millón doscientos hay un arreglo extrajudicial según la justicia por el doble del dinero? vos sabés que hay algo que no se puede justificar de ninguna manera que es que hacer plata tanta plata es muy difícil y para alguien que empezó como barrendero que así es como empezó el Chiquitapia tener todo eso ningún barrendero lo tiene vos podés crecer en la estructura de poder como dirigente de Fundo después dirigente de la AFA después titular de funcionario de SEAMS todo eso eso no puede explicar no hay manera de que explique semejante de explique que además debe ser una puntita lo que se ve debe ser una puntita de lo que tiene son propiedades y autos y autos que uno a ver los autos que vos nombraste yo no conozco no es que no puedo tener yo y me va bastante bien no conozco a nadie que tenga no tengo mis amigos en mis relaciones y algunos son tipos de mucha guita otros de menos guita deportivo fútbol show el primer y único programa humorístico deportivo de la radiofonía argentina me dice acá Castillito hay que organizar una kermés así recaudamos algo de plata para que el chukitapia se ponga al día con los impuestos pobre y acá otro mensaje me dice Castillito pero este chiquichorro tiene más propiedades que la Loe Vera bueno sí señor acá mientras tanto Pedro Mingo desde el predio de la AFA me informa que Mario Dejar que fue elegido mejor árbitro de la Primera Nacional el árbitro que volteó a Chacarita el otro día contra Temperley Barraza y Comezaña que estaban en la terna ya denunciaron que hubo fraude dicen Barraza y Comezaña porque ellos estaban también en la terna bueno acá lo que cuenta Gravia es realmente escandaloso fíjense ahí por ejemplo por qué tanta amistad tantas relaciones carnales de Chiquitapia con el presidente de la Conmebol otro gran delincuente ahora son amigos son no sé si algo más pero fíjense cómo le blanqueó un millón de dólares la Conmebol diciendo que le había pagado un millón de dólares vaya a saber en concepto de qué a Chiquitapia y después también se explica la cercanía de Tapia con el ministro de Economía candidato a presidente futuro presidente dicen algunos otros dicen va de retro satanás pero también la amistad con esta gente de la política Chiquitapia se fue acomodando primero estaba con Angelici era radical después peronista después de la UCD bueno vieron cómo son estos y desde que empezó la amistad con el actual ministro de Economía les plancharon la causa en la justicia y hoy Chiquitapia se pasea por todos lados como si fuera Heidi señores son ladrones vamos a seguir luego de la tanda tenemos más sobre el presidente de la casa mayor del fútbol en este episodio 288 de Deportivo Fútbol Show que estamos aquí en www.fmuniversal.com.ar en nuestro canal de YouTube Deportivo Fútbol Show con Pedro Mingo la producción periodística y con el pulpo Juan Carlos Petrocelli en la operación técnica ya volvemos comunicate con nosotros y déjanos tu mensaje de audio Whatsapp al 11 36 31 54 82 Deportivo Fútbol Show el programa de los hinchas escuchame realmente no doy crédito a lo que escucho si yo sé muy bien quién es Bervicky si quién es Spolky quién es Timerman quién es Granowski si quién sos vos rebelendo hijo de puta qué rata basura la radio de Bervicky pero gacho hijo de si yo te llego al contrato te pongo la mano encima vos me dicen morón en el arroyo tendrías que vivir vos o no Bervicky si pizzería rey o los banco o yo hijos de puta muchachos si querés aprender todos los secretos de la profesión si querés aprender a vender hasta tu madre por escalar un puesto si querés aprender a ser transero lo vista cara de piedra corrupto alcahuete si querés aprender a defender lo indefendible siempre con la misma repugnante sonrisa cínica e hipócrita y de paso a traficar algún sobrecito vender algún video extorsionar a algún jugador llorar un poquito en cámara cuando te da una nota tu ídolo ser menos creíble que Lelita Carrió si querés aprender todo eso lo que tenés que hacer es anotarte en la escuelita de los corruptos capitaneada por el infalible Marcelo Pelota y con la participación estelar del rusito paternal Santiago El Llorón y Martín Bosta somos el nuevo periodismo alcahuetes tranceros corruptos caraduras ya sabés si querés triunfar en los medios anotate con nosotros la escuelita de los corruptos y serás lo que debas ser una bosta o si no no serás nada anotate últimas vacantes disponibles te esperamos en el predio de Seiza alta fiesta deportivo fútbol show el primer y único programa humorístico deportivo la radio fútbol argentina que vivan en baraca que suda el salario que ama el amor que suda el salario que suda el salario ¡Suscríbete al canal! 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 de partir de la justicia. ¡Caliente, negro! ¡Caliente! Hasta las cero estás en Deportivo Fútbol Show. Bueno, después de esas declaraciones de Guillermo Farré, tiene un enfrentamiento personal, tienen los que manejan la AFA, los dos personajes nefastos que manejan el fútbol en este país, con la dirigencia de Belgrano de Córdoba. Ellos son muy amigos del mafioso que maneja instituto en esa provincia. Y con los de Belgrano tienen una pica, vaya a saber por qué motivo, igual que con los de Talleres de Córdoba. Ellos prefieren los mafiosos, como el que maneja instituto. Luego de las declaraciones de Farré, el presidente del Consejo Federal, como siempre, el patotero de Twitter, que retuitea frase del Papa Francisco, pero que también le pega, castiga y le desea la muerte a todo el mundo, dice, reflexión, al llegar a esta etapa de decadencia, el león ya no puede cazar, no puede matar ni defenderse, vaga y ruge hasta debilitarse. Pronto será rodeado por las hienas para ser mordisqueado y devorado. Ni siquiera lo dejarán morir, ser desmembrado en vida. Recuerden, equipo que más protesta, se muere primero. Ustedes dirán, pero ¿quién es el demente que escribió esto? Bueno, es el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, presidente del Consejo Federal, que de esta manera se expresa cada vez que alguien se queja, les reitero. Ese es el personaje que maneja el fútbol en este país. Otro que se quejó mucho en la semana fue un futbolista de San Martín de Tucumán después del choreo el otro día contra el que sufrió San Martín de Tucumán con Deportivo Riestra. Recuerden, nosotros lo dijimos aquí recién, y obviamente eso generó el enojo. Nahuel Banegas, defensor de San Martín de Tucumán, basta de robar, se cagan en todo un año de trabajo. Hay impresentables que no tienen que manejar más nuestro fútbol. Ya cansan con sus robos y encima nadie dice nada. Son una vergüenza. Nahuel Banegas, jugador de San Martín de Tucumán. Y respecto de esto que comentábamos recién de Farré, de Belgrano y todo eso, un hincha de Belgrano, Francisco Boscarino, le contestó a un posteo de Chiqui Tapia y le puso Señor Tapia, sería lindo que saque las mafias del fútbol nuestro y más a un delincuente como este que se encarga de amenazar a todos los que tienen derecho a reclamar injusticias. Cada vez se van multiplicando aquellos que se están parando de manos ante la bafia. También esta semana el Consejo Federal, que es una cueva de taúres, decidió de repente, una vez que ya había finalizado toda la etapa regular de un torneo ridículo, en que hubo un montón de grupos y los partidos se jugaron a cuatro rondas. O sea, que cada rival enfrentó tres veces a un mismo equipo. Realmente insólito lo que hicieron estos cracks que manejan el Consejo Federal. Y una vez que terminó la fase regular, descubrieron que uno de los que se iba al descenso, en principio los últimos de cada zona se iban directamente al descenso, el regional amateur, descubrieron que uno de los que se iba al descenso era Esportivo Peñarol de San Juan. Equipo, ustedes saben, Chiqui Tapia es San Juanino, bueno, muchísimos movimientos turbios ahí. Entonces empezaron a aparecer en todos lados, dice, ahora resulta que eliminan dos descensos del Federal A para salvar a Peñarol de San Juan y la prensa lo encaró a Ricardo González, el director técnico de Peñarol, porque también circulaba el rumor de que Chiqui Tapia ponía plata en Peñarol de San Juan, que colaboraba económicamente y obviamente había sido el factotum de esta decisión de anular los dos descensos para ver si pueden salvar a Peñarol de San Juan. Y qué casualidad el domingo se va a jugar el desempate para no descender, qué casualidad, estas son casualidades nada más, que el partido que tiene que jugar con Juventud Antoniana de Salta, partido que se va a jugar en la cancha de Güemes de Santiago del Estero, Santiago del Estero, qué casualidad digo que el árbitro de ese partido va a ser Bruno Amiconi, Bruno Amiconi, alumno obediente, premiado como el mejor árbitro del Federal A, árbitro sospechado, árbitro repudiado en muchas canchas, árbitro que tiene un prontuario gigantesco. Miren, está gigantesco el prontuario, que hace un rato acá, donde estamos en 25 de mayo, disfrutando de un asado, se nos acercó un amigo que está escuchando el programa y dice, me dice, Sergio, ¿viste lo de Amiconi? Fue reconocido como el mejor árbitro del Federal A. Dice, pensar que se llevaba los cajones de pollo de un club de la liga de acá, que es del interior. Entonces le pregunté, ¿de qué club? Acá en 25 de mayo. Y yo me dice, sí, de Pedernales. No te puedo creer. Me dice, es una localidad, sí, no lo puedo creer yo. Me dice, Pedernales, es una localidad del partido de 25 de mayo, dice, el club tiene la camiseta como Banfield. Y me decía, es una zona donde hay muchas granjas, me decía este amigo, que tenía un par de tintos encima. Y le digo, ¿y qué? ¿Esos cajones de pollo le regalaban? Y dice, como siempre le iba bien a Pedernales, siempre le regalaban unos cajones de pollo a Bruno Amiconi. Bueno, no puedo creer, no. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, Bruno Amiconi va a estar dirigiendo el desempate para ver si lo pueden salvar a Esportivo Peñarol de San Juan. Van a ser dos desempates, entonces, uno, Gimnesis Grima de Concepción del Uruguay con Liniers de Bahía Blanca. Este partido va a ser el árbitro, por Dios, Fernando Rekers de Córdoba, mamita. Otro que no corre, este no corre, vuela este, Fernando Rekers, por Dios. Y el otro, Juventud Antoniana de Salta, como le dije recién, con Peñarol de San Juan, Bruno Amiconi, con los secuaces que tienen Salto, ¿no? Viglietti, por supuesto, Carlos Javier, y después va uno de San Antonio de Areco, Leonel Suárez. Y cuarto, siempre Karim Duzuc, el de Chascomus, o sea, es la cuaterna, los sospechosos de siempre. Arrancó el otro día el torneo regional amateur, y como yo ya les dije, dos de los que van a ascender al Federal A, uno es Gutiérrez Sport Club de Mendoza, equipo que maneja Esperdut, Esperdut, y el presidente de la Liga Mendozina, arrancó ganando 3 a 0, este, Gutiérrez Sport Club, y el otro equipo, San Francisco de Bahía Blanca, equipo cuyo presidente es el padre de Lautaro Martínez, también arrancó ganando 4 a 0. Acuérdense de esos nombres cuando esté terminado, cuando lleguen las cuatro finales del regional amateur por cuatro ascensos al Federal A, que ahora no sé si van a ser cuatro, porque como descienden solo dos, capaz que esto modifican todo, y en vez de hacer subir a cuatro, hacen subir a dos, pero bueno, esa será otra historia. Este sábado arrancan los octavos de final del torneo Federal A, el ganador de este reducido asciende a la primera nacional, ascenso directo, el que pierde la final de este reducido va a jugar un desempate con un equipo de la B metropolitana por otro ascenso, o sea, puede ser que del Federal A suba uno, uno sube seguro, pero puede ser que suban dos. El sábado van a jugar Villamitre de Bahía Blanca con Boca Unidos de Corrientes, Cristian Rubiano va a ser el árbitro, el domingo Ciudad Bolívar con Sol de América de Formosa, Juan Nevietti, gimnasio y tiro de salta esportivo belgrano de San Francisco, Mauricio Martín, argentino de Pascanas con Cipolletti, Cipolletti de Río Negro, el equipo de mi amigo Ariel Alonso, de mi amigo Matías Sobreque, que nos están escuchando allí en Cipolletti, provincia de Río Negro, dos grandes amigos, así que bueno, la tiene difícil ahí con argentino de Montemaís va a jugar Cipolletti, José Sandoval de Concordia, el árbitro, Olimpo, eh, todos mis amigos de Bahía Blanca, el turco Gorbal, Nicolás Forte, la banda, tengo un montón de amigos en Bahía Blanca, va a jugar con Atenas de Río Cuarto, el árbitro va a ser Joaquín Gil de San Pedro, así que bueno, ya saben, unas ládivas por aquí, unas ládivas por allá y resultado abrochado con Joaquín Gil de árbitro, Douglas Hay de Pergamino, La Máquina, el Milan de Olavarría, con Santa Marina de Tandil, Maximiliano Macheron y el árbitro, el otro Milan, el Milan de Chivilcoy, independiente de Chivilcoy, con Juventud Unido Universitario de San Luis, el árbitro Nahuel Viñas, y por último, Central Norte de Salta con Atlético Cañada de Gómez, Villione Carpio va a ser el árbitro, así que, así vienen las manos con los octavos de final del torneo federal a que se va a estar jugando el fin de semana, así que bueno, me dice acá Pedro Mingo que juventud antoniana ni viaje porque si dirige a Miconi se le va a complicar, me dice, pero no sé por qué piensan mal, hay mucha gente que piensa feo, yo no, hay que confiar en la honestidad de la clase arbitral argentina, hay que reconocer que se pueden equivocar como cualquier otro, pero qué bueno, de vez en cuando meten la mano en la lata como cualquiera, ustedes saben que la Argentina es un país de 45 millones de delincuentes, de corruptos, de tramposos, de sinvergüenzas, entonces ahí están involucrados todos, usted, yo, aquel, este, mi vecino, mi vecina, mis parientes, los árbitros, los dirigentes, todos, y somos todos tramposos, nos hicieron creer que era fenomenal abusar de la viveza criolla, los transformó en todos delincuentes, bueno, vamos a saludar a uno de los hinchas de Deportivo Fútbol Show, aquí estamos homenajeando a los hinchas, los que tienen la camiseta puesta, todavía no le envié la camiseta, y como les dije antes, voy a empezar a enviar la camiseta a nuestros hinchas, Silvio Martín, Silvio, ¿cómo te va? ¿cómo andás? Gracias por estar siempre con Deportivo Fútbol Show. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches, buenas noches a todos los oyentes. Gracias, Silvio, contale a la gente desde cuándo escuchás Deportivo Fútbol Show, Silvio. bien. Mirá, no sé exactamente, sé que era uno de los primeros programas, como vos enumerás los programas, sé que era uno de los primeros, a mí me gusta escuchar a veces AM, FM, radios raras, y un día encontré a ustedes y digo, ¿quién son estos locos? dije, y bueno, y lo empezó a escuchar, después vino también la temporada del Mundial que estaban todos los días, que nos llevamos con eso de todos los días, cuando se terminó eso después estábamos desesperados. Esos programas fueron increíbles, extraordinarios, jugó el Mundial del 2010, el de Maradólar, sí, el de Maradólar, cuando perdimos 4 a 0 con Joel Tiger, ¿estás nervioso? Sí, muy bien, muy bien, me acuerdo. Terrible. Bueno, Silvio, decime, ¿a qué te dedicás? ¿de quién sos hincha? Contanos un poquito, porque la gente quiere saber. Bueno, soy, bueno, hincha de Bron de Drogués, también soy de River, trabajo con las aplicaciones, con mi auto. Ajá. Bueno, somos colegas entonces, porque yo también. Sí, 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 sí. Y bueno, andamos en esas cosas, sí, luchando un poco para salir adelante. Y sí, está difícil, ¿no? Silvio, ¿y vivís en Adrogué? No, estoy viviendo en Calzada ahora. Ah, en Rafael Calzada. En Rafael Calzada. También zona sur del Gran Buenos Aires, ¿no? Claro, sí, está pegado ahí, Adrogué, mármol, todo ese lugar está pegadito. ¿Y vas seguido a la cancha a ver a Bron de Adrogué o de vez en cuando nomás? No, ahora hace mucho que no voy. Sí, fui cuando los dos años que subió al Nacional, fui toda la campaña de local, pero ahora hace mucho que no voy por el tema del laburo y otras cosas, no puedo ir, pero lo sigo. ¿Seguís la campaña? Sí, sigo, sigo. El renovó Bicó, ¿viste? Parece que se va a morir ahí Bicó, el renovó una nueva temporada como entrenador. Sí, sí, había amenazado que se iba a ir porque la dirigencia no la traía a la gente, pero bueno, ahora renovó, por suerte. Acá me recuerda a Pedro Mingo cuando en esos programas del Mundial decía no nos comamos el chamuyo de Alemania, 4 a 0 nos ganaron, sí, sí, terrible. La verdad es que sí. Bueno, Silvio, ¿y cómo haces? ¿Esperás que salga el programa en YouTube para escucharlo? ¿Lo escuchás en vivo? ¿Cómo es? Mirá, justamente hoy, como yo veo a mi señora que sale a las 10 de la noche del trabajo, puse la FM en el celular y venía escuchando. Primera vez que te escucho en vivo, porque por lo general por mi trabajo, por el laburo y esas cosas, a veces no, prefiero y espero en YouTube y después lo escucho, a veces lo escucho en dos veces. Claro, sí. Pero hoy justamente, casualidad que ahora me llamaron y bueno, mirá, justo que hoy se me dio por escucharlo, pero escuché más o menos hasta las 20 minutos, después ya me había acostado. En realidad estaba acostado cuando me llamaron, pero bueno, no pasa nada. Bueno, Silvio, entonces muchos vanos te quiero molestar. ¿Y te gusta el programa? ¿Qué es lo que más te gusta del programa? ¿Qué te parecen los temas que tratamos, la manera en que los enfocamos? ¿Qué opinión tenés? No, sí, porque es algo distinto, o sea, es algo que en ningún otro lado lo escuchás y aparte que le ponen el humor que eso es muy bueno también. Bueno, Silvio, en nombre tuyo y de toda la muchachada, todos los hinchas que tenemos a lo largo y ancho del territorio argentino, la verdad que tenemos hinchas en todos lados, lugares insólitos, San Luis, Hipoletti, Córdoba, Rosario, Salta, Mendoza, por todos lados y bueno, como le decía siempre yo a toda la muchachada que se pone la camiseta de Deportivo Fútbol Show que siempre nos da una mano, vamos a empezar a enviarles un reconocimiento de nuestro programa, la remerita Deportivo Fútbol Show para que le puedan lucir orgullosos por ahí. Cuando te pregunten ¿qué es eso de un programa donde están todos locos? Ojalá, 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 sería lindo, sería lindo recibir la camiseta. Bueno, Silvio, te mando un abrazo, te agradezco mucho por la fidelidad, por escucharnos siempre y por siempre darnos una mano. Un abrazo gigante, saludos a la familia. Gracias, gracias, Sergio, gracias y saludos a todos los oyentes. Bueno, muy bien, señores, vamos a la última tanda del programa en este episodio 288 de Deportivo Fútbol Show aquí en www.fmuniversal.com.ar Pedro Mingo, producción periodística Juan Carlos Petrocedi en la operación técnica, programa extraordinario el de hoy. y no se lo pierdan en nuestro canal de YouTube a partir de mañana. Comunicate con nosotros y déjanos tu mensaje de audio. WhatsApp al 11 36 31 54 82 Deportivo Fútbol Show El programa de Estoy muy bien, me sacudo muy bien Castillo y compañía Ustedes son unos irrespetuosos Mamita, si ustedes son periodistas yo soy, no sé, el papa Me caigo muy bien Todo muy bien Todo muy bien Todo muy bien Está todo muy bien O todo como el orto Escuchame una cosa, ya que saben tanto de todo, aparentemente. Manga de pseudo periodistas ¿Qué carajo están hablando? No jugamos con nadie ¿Qué se quieren hacer? Los Special Qualities ¿Por qué no te vas a otro rubro? No existe el problema solo existe el ser El mundo se equilibra de modo natural Por eso veo bien aunque todo esté mal Procesiva Todo muy bien Procesiva Todo muy bien Procesiva Todo muy bien Está todo muy bien O todo como el orto Procesiva Todo muy bien Procesiva Tengo algo que decirte Nadie podrá oírnos El periodismo deportivo es como una bikini Muestra casi todo pero oculta lo esencial En Deportivo Football Show desnudamos la pelota Y este chacha se acabó Bikini Y el bikini se achicó Bikini Y este chacha se acabó Bikini Y el bikini se achicó Chacha Chacha Estamos en vivo Comunicate con nosotros y déjanos tu mensaje de audio Whatsapp al 11 36 31 54 82 Deportivo Football Show El programa de Quello que no no Es un secreto Quello que no no Es de hacer la franca Quello que no no Es de hacer la franca Quello que no no Es un orologio avanti Per correre più in fretta E avervi più distanti E avervi più distanti Quello che no no E' un treno arrugginito Che mi riporti indietro Da dove son partito Da dove son partito E un treno arrugginito Quello que no Es un resent Dium Muy bien, ahí estamos Episodio 288 Deportivo Fútbol Show Recordando al grandísimo Fabricio de André Con Cué lo que no, no Una de sus composiciones más extraordinarias Recordadísimo Faber El genovés Castillito, ya que recordá Sudáfrica 2010 También Cherkis Vialo Que decía algo así como Johannesburg Johannesburg Sí señor, sí lo recuerdo Bueno, también mandaron un mensaje acá para Silvio Pero no lo vamos a leer Porque Silvio se enoja Nada, mentira, es una broma Todo broma Este programa, nada de lo que digamos en este programa Puedo ser tomado en serio Bueno, no anunciamos tanto La palabra de Ricardo González El director del índice Peñarol de San Juan Pero al final no lo pasamos Ahí vamos, cumplimos El audio 5 entonces, lo escuchamos Hay versiones Y esto no sé hasta qué punto usted lo sabe De que se decía en principio En principio de que Chiqui Tapia había hecho un aporte Que después no Que era un equipo apoyado por el presidente de AFA Después se dijo que no No estaríamos así No estaríamos así Pero en las últimas horas dicen que hubo un aporte económico Para que vuelvan determinados jugadores ¿Tiene usted conocimiento de esto o no? A mi bolsillo no ha llegado nada Señor Hace dos meses que no cobró Ajá, ajá Absolutamente nada Y si Si Tapia No, no, no La verdad que Desde el desconocimiento le puedo llegar a decir Pero nunca yo Yo vi nada acá Nunca vi nada con respecto a esto Bueno, ahí estaba entonces Ricardo González Perdón, el director técnico De Esportivo Peñarol de San Juan Que el domingo va a estar jugando un desempate Para ver si desciende o no Al regional amateur Va a jugar con Juventud Antoniana de Salta En Santiago del Estero El equipo de Chiqui Tapia ¿No es cierto? Esportivo Peñarol de San Juan Y el árbitro va a ser Bruno Amicón Y no más preguntas Señor juez Así que bueno Acá Pedro Mingo Me dice que Bueno, Rey Hilfer ¿No? Que es el árbitro que tanto se enojaron Los de Belgrano El otro día Dirige muy seguido También a Godoy Cruz De Mendoza ¿Eh? Godoy Cruz ¿Se acuerdan que los jugadores Se quejaron de los arbitrajes Y después de los arbitrajes? Y después Tobillino publicó un tweet También amenazando Y entonces el presidente de Maipú Salió a desmentir A su propio futbolista Un garca El presidente de Godoy Cruz De Mendoza Arrugó Y reculó en chancletas Cuando Tobillino le pegó dos gritos ¿Eh? Así que bueno Señores Aquí están Así están las cosas Pero este Acá lo tiene Esta estadística Todo lo que sea Estadística relacionada Con los arbitrajes El número uno Es Pedro Mingo ¿Eh? Así que acá me manda Toda la estadística Del gran Rey Hilfer Leandro Ezequiel De quien se quejó muchísimo Guillermo Farré En esas declaraciones Que recién Acabamos de Compartir con todos Todas Y todos Vamos a saludar Al gran amigo Jorge Alfredo Fernández Jorge ¿Cómo te va? Buenas noches Qué gusto saludarte Hola El gusto es mío Buenas noches Contame Estaba Casi agustado Bueno No importa Listo Perfecto Yo sé que los mayores de 70 Ya van temprano Falta poco Falta poco Falta poco Aguanté Queda poco De los 69 Queda poco Así que falta poco Bueno Bueno Jorgito ¿Qué opinás De lo que está pasando Con estos casos de corrupción Que están involucrando Al presidente de la AFA A mí me sorprenden Completamente Jamás me hubiera imaginado Una cosa así Bueno Parece que la corrupción Es un mar endémico De la Argentina Y realmente Lo dramático No es la corrupción Lo dramático Es que ¿Cómo la acepta la gente? Claro Esa corrupción Somos pocos Los que levantamos Nuestra voz Para criticar Fijate vos Que Cómo salieron Las elecciones En 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 Loma de Zamora En esto Ahí tenés la prueba Sí, 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 sí Sí, en todos lados En el Gran Buenos Aires Fue escandaloso Loma de Zamora Merlo Moreno José C. Paz Sí, pero Lo más Escandaloso Fue Loma Claro Los desahograntes Fue una cachetada Terrible Y sin embargo Así fue Y que ganara Y se opta bien Con el tema Del chocolate ¿No? Chocolate para todos Sí, sí, sí Siendo que Ahora hay varios Que están presos Por ese caso De corrupción Que son todos Que trabajan Para Sergio Massa El ministro de Economía Que va Va a ser el presidente Va a ser Va a ser el presidente ¿No? Mamita Que nos espera Chiquitapi aplaudía Diciendo que quería Que fuera el presidente Así que Sí, sí, sí Sí, sí Obviamente Díaz a Tiago Para nosotros Díaz, meses Y años a Tiago Bueno, por eso Pero no importa Vamos a estar Siempre del mismo lado No te preocupes Bueno, Jorgito Se vienen las elecciones En San Lorenzo ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuántas listas se presentan? Hay cuatro listas Hay cuatro listas ¿Cuatro listas? Cuatro, cuatro Eran cinco En el principio Pero sobre el final El secretario de Esportes No se presentó Y no hizo nada Para presentar una lista propia Y eso se quedó La de Constantino La de Constantino Que se lanzó solo Diciendo que es el oficialismo Pero que no es el oficialismo En realidad es el oficialismo nuevo Es raro esto Pero bueno, eso sí Para este país Todo es raro Claro Pero es increíble O sea que Bueno, hay un oficialismo Que no es oficialismo Está incluso Está incluso Avalado por el Capo de Navarra Que es Sando Cristian Evangelista Que Dice que tampoco es oficialismo Y que en realidad Antes se le haga las cosas Es muy extraño todo ¿Y Arreza y Igor No se presenta? No, Arreza y Igor No está No, Arreza y Igor No está Seguramente Hay muchos En realidad La lista de Constantino Es el oficialismo Reacondicionado Con algunos Que quedaron en el camino Defendiendo los trapos Medio al pedo Podríamos decir Pero no importa A seguir Seguramente Se va a reciclar Y va a aparecer Por algún lado Porque tiene mucha gente Que A la cual él apoyó A la cual él solventó A la cual él proteció Entre ellos El secretario de Deportes Entonces No lo va a dejar afuera Y además Tengo entendido Que su equipo El SACSAE Va a ser invitado A jugar de primera C Ah, mirá Sí, el sindicato argentino De televisión Sí, sí, sí Exactamente Del cual él Secretario general Hay una cosa rara Dice que van a fusionar La C con la D Claro Pero después En lugar de la D Van a crear uno Que se llamaría Liga Buenos Aires Donde van a hacer Todos equipos Por invitación Náuticoaco SACSAE Exactamente Exactamente En ese proyecto Yo recuerdo Porque por lo general Tengo buena memoria Que hace tres años Habían dicho Que iban a agrandar la D Cuando iban a agrandar la D Habían concursado A varios equipos Después le habían ido Compartiendo el de Mercedes Por la ventana ¿Te acordás? Claro Sí, por supuesto O sea Argumentando Mentirosamente Que era el más antiguo Del país Por lo tanto Ahora Como vos bien decís Va a haber Esta liga Buenos Aires Donde va a estar La última Y entre ellos Van a aparecer Seguramente El SACSAE Y va a aparecer Camioneros Sí, bueno Camioneros Está jugando El regional amateura Hay que ver Qué prefiere Camioneros Si pasara No, van a preferir Van a preferir Ir a esta liga Porque esta liga Va a estar Estrada Y va a estar Camioneros Van a haber Una sarta Delincuente Perdón Gente que ha Hecho méritos Como para llegar A través de De los caminos No habituales Claro Bueno, Juanquito ¿Qué son los caminos Habituales ahora? Porque parece Que los caminos Habituales Serían la política Jorjito Estuviste mirando El fin de semana Los partidos De ascenso Viste a Diego Ceballos Ahí en San Martín De Tucumán Con Riestra ¿Cuál es tu opinión Respecto De este muchacho? No puedo tener opinión O sea Se me caen las lágrimas Las lágrimas Para Para Con la actividad La profesión ¿Y qué vas a Poder decir Entonces? ¿Qué vas a decir Ahora que los Lo asciendan Árbitro De VAR Internacional Como premio A las tareas Realizadas? No, no crees No, no Sería otra Puñanada ¿Qué es eso? No sé La verdad que Me parece Que Ayer Estaba por subir Lo que puse Hace cinco años ¿No? Y hace cinco años Era esto De que El hecho De que La AFA Y las tres Hace Lo mismo El bendito Manejar todo La corrupción Es impunidad Y la La corrupción Total Es impunidad Total Además Salió una pena De Bustos Por el tema De Ah, sí El árbitro Martín Bustos De Este Grooming Allí Con Chico De Rosario Exactamente Pero No es Solo Rosario Él estaba Involucrado En el tema Independiente También Por supuesto Bueno Por tanto Tantos famosos Que taparon Todo con dinero Exactamente En el tema Independiente Había mucha gente Integrada Ahí ¿No? O sea Claro Sí, sí Entonces Cuando vos ves Todo ese tipo De cosas Es que Te sentís Impotente Claro Acá te mandan saludos Carlos Pañi Este Pablo Dugan Gustavo Silvestre Alejandro Fantino Te mandan todos saludos Son todos Grandes amigos Grandes amigos Grandes amigos Del sobre Del sobre Grandes amigos Del sobre Son todos Son integrantes De la congregación De las adoratrices Del Santo Sodap Eh, amigo Sí, del Santo Sodap De comer mi chuparda Eh, amigo Bueno, Jorjito Nos divertimos un ratito Te agradezco por siempre Estar ahí Para divertir Un ratito aquí A vos te agradezco Que te hayas acordado de mí Gracias Y dentro de poco Compro 70 Así que Voy a dejar el 69 Que me está destrozando Sí, sí Me acuerdo Que ya recibí la invitación ¿Dónde la hacés? En el Tatters Hall Están todos invitados 1.200 invitados 1.200 invitados 1.200 Sí, 1.200 Al final No lo vas a hacer En el Faena Digamos Como estaba pautado No, 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 no Es más Lo iba a hacer En el sindicato Del plástico Como se dice En la fiesta de los árbitros Pero me pareció Que era demasiado plástico Todo ¿Viste? Claro, sí, señor Así que Lo vamos a dejar Para los Bueno, Marquitos Un abrazo grande A vos y a todo tu equipo Dale Un abrazo No, por favor Bueno, esta semana La gente de Chacarita No se quedó callada De cómo lo voltearon Y el presidente Néstor Di Pierro A quien lo estábamos llamando Pero no nos pudimos Comunicarlo Queríamos charlar Un ratito con él al aire Igual les digo algo Hay mucha gente Que no quiere hablar De nuestro programa Porque saben que es Medio como el programa maldito ¿No? Donde todos los que lo escuchan Lo escuchan para putear Entonces el que sale al aire En nuestro programa Como diciendo Uy Porque le digo La cantidad de gente Periodista Nosotros habitualmente En la semana Hablamos con un montón De personajes Muy pero muy conocidos Muy involucrados Con el tema fútbol Periodistas Dirigentes Árbitros Exárbitros Y la verdad Que son muy pocos Aquellos que tienen El coraje de salir al aire De que los entrevistemos ¿Eh? Porque bueno Saben que Uy Dicen Vos saliste en ese programa Que pin que pum Viste Entonces Arrugan un poco Pero no importa Porque nosotros La verdad Mientras podamos Entrevistar a los hinchas De Deportivo Fútbol Show Este Nos alcanza y sobra Así que señores Eh Nos quedan pocos minutitos De este episodio 288 Eh Luego del final Del programa Vamos a estar reiterando Todos los audios Que hemos pasado Hoy Y también vamos a agregar El audio número uno Que no tuvimos tiempo De reproducirlo El audio número uno Es este Unas declaraciones De un periodista De Radio La Red Y de Taze Sports Eh El sábado pasado Donde este periodista No me acuerdo Como se llama Pero bueno Dicen que es conocido No sé Eh Hizo fuertes declaraciones Luego de lo que había pasado Con lo de Enriestra Y San Martín y Tucumán Hacienda Ciudadela Y Diego Ceballos Este periodista Hizo un editorial Este Donde Con un feroz ataque A Beligoy Y a Ceballos Y a Comezaña Y hay un montón de cosas Parece que Estos muchachos De Taze Sports Y de La Red Empezaron a descubrir Que hay corrupción Arbitral Tampoco es que fue tan Con los tapones de punta Este periodista Me lo habían pintado Como yo Uy no sabés Cómo pegó Tal y tal Después cuando lo escuché No pegó tanto O sea Daba un paso para adelante Y tres para atrás Porque todos estos Tienen miedo De perder el laburo Tienen miedo De recibir una llamada De chiquichorro No Pero bueno Eh Entonces Vamos a pasar Ese audio Luego Que No sé si se lo mandé A Petrocelli Ahora me voy a fijar Eh No No se lo mandé a Petrocelli Ese audio Así que se lo voy a estar Enviando ahora Porque No se lo había enviado O sea Le estaba Le iba a decir a Petrocelli Pasar un audio Que nunca te envié O sea Un audio fantasma ¿No es cierto? Una cosa increíble ¿No? Terrible Así que Eh Se lo voy a enviar Al gran Juan Carlos Petrocelli Para que lo Este Lo reproduzca Luego del final Del programa Eh Pero para que yo Se lo pueda enviar A Juan Carlos Petrocelli Primero Lo tengo que encontrar Eh Eh Así que Lo estoy buscando Lo estoy buscando Lo estoy buscando Este Ya lo voy a encontrar El que busca encuentra Por lo general Teníamos también Este Preparados Eh Audios Sobre Eh El gran Caruso Lombardi Pero bueno Lo que pasa que Teníamos tanto material Apareció Este Tanto Tanto material Esta semana Que trabajó A lo loco Este El gran Pedro Mingo Increíble El laburo que hizo Con la edición de audios Capturando Que esto que lo otro Que nos quedaron Algunas cosas afuera Como por ejemplo Este Lo de Caruso Que incluso también Pensábamos en llamarlo Porque Eh Seguramente Richard Que siempre escucha el programa Iba a estar Este Feliz de charlar Un ratito con nosotros Como todas las veces Que ha charlado Pero después Cuando empezamos a ver Todas las cosas que teníamos Empezamos a decir Bueno Vamos a Hacer un zarandeo Porque si no No va a entrar Todo Este Acá Pedro Mingo Me envía de nuevo El audio ese Que yo había Había perdido Así que ya se lo mando A Petrocelli Este Pero bueno Eh La verdad que ha sido Un programa extraordinario Hoy este Lamentamos no haber podido ir A la fiesta De los premios Alumni Ni por suerte Pudimos enviar A nuestro productor Periodístico Pedro Mingo Que estuvo allí presente Me dice Pedro Que cada vez que mencionaba Que estaba en la producción De Deportivo Fútbol Show Se alejaban todos Y lo miraban de lejos Y no le querían servir Ni un canapé Pero bueno Son los riesgos De trabajar En el programa humorístico Deportivo número uno De la radiofonía argentina Eh Así que La verdad que increíble Todas estas ollas De corrupción Que se están destapando Con quienes manejan La asociación Del fútbol argentino Ese informe De Jorge Lanata El domingo Los informes De Gustavo Gravi Obviamente Nadie cree Nadie cree Las explicaciones Que dio Este Sobre cómo consiguió El dinero La cantidad de mansiones Que se compró La cantidad de autos Que se compró Este Increíble Acá me dice Pedro Que le A ver Que le dieron de comer Al pobre Pedro Disfrazado De triple De jamón y tomate Dice Solamente le dieron Un triple De jamón y tomate Pero bueno Que va a ser Dios proveerá Pedro En la próxima Veremos Bueno Les tengo que decir Dos cosas A la gente Que escucha Nuestro programa El primero Que acá se va a enterar Petrocelli también La semana que viene El miércoles 8 No va a haber Episodio Deportivo Fútbol Show Volveremos el 15 Dios mediante Pero por qué No se asusten No es porque Nos amenazó Tovillino Porque nos mandaron La mafia Nos amenazó Chiquichorro No, no, no Es porque Bueno Un temita familiar Que me va a tener Muy ocupado Entre el miércoles Y el jueves Y se me va a ser Imposible Hacer el programa Por eso Ya le estoy avisando A todos Todas y todes Que el miércoles 8 No vamos a hacer El episodio 289 Deportivo Fútbol Show Si lo vamos a hacer Dios mediante El miércoles 15 Así que ya Les pedimos disculpas A todos Y otra cosa Que me está Preguntando Me dice acá Alejandro Y en Arela Me dice Sergio Dice ¿Por qué no organizamos Una cena Antes de fin de año Para que nos conozcamos Todos aquellos Quienes escuchamos Deportivo Fútbol Show Nosotros lo hacíamos Cuando estábamos En Radio Cooperativa Hicimos varios encuentros Con los hinchas De nuestro programa Así que no me parece Una mala idea Pero para eso Necesitaríamos Que todos aquellos Que estén interesados Se anoten Digan Bueno, mirá Yo voy a ir Yo voy a ir Buscar un lugar Poner una fecha Olvídense Si piensan Que yo les voy a garpar A todos Pero bueno Cada uno se garpa Lo que consume Y podría ser Una muy buena ocasión Para que todos aquellos Que escuchamos el programa Que hacemos el programa Todas las semanas Podramos convocarnos Alrededor de una mesa Comer algo Y charlar De lo que tanto nos gusta Que es Deportivo Fútbol Show Así que es una idea Que les dejo ahí Les dejo ahí Si ustedes ven Que puede funcionar Se puede ir organizando Con vistas a diciembre Pero Repito Para que vayamos Dos o tres Tampoco Nos vamos a aburrir Va a ser más aburrido Que bailar con la hermana Así que veamos Si hay mucha gente Bueno, Petrocelli Ya se me dice Que se anota Así que ya tenemos Ya somos dos Petrocelli y yo Pedro Mingo tres Así que ya estamos Bueno, señores En un minuto nos vamos Me dice El gran Juan Carlos Petrocelli Que ha trabajado como loco Ahí en la operación técnica Un beso grande Para mi esposa Miriam Mi hijo Inti Un saludo enorme Para mi amigo Bruno Botelli Que nos escucha allí Desde Italia Para Iván Flores Para Aníbal De Luca Alejandro Bienarela Sebastián Idociaga Molina El Turco Gorbal Silvio Martín Maxi Patán John Rodríguez Iván Flores Dante José Fiorotto Bueno, son muchísimos Les mando un saludo A todos y todas Nos reencontraremos Entonces El miércoles 15 Con el episodio 289 Deportivo Fútbol Show Así que tienen Dos semanas Para escuchar Varias veces Este episodio 288 Que ha estado Liza y llanamente Extraordinario Señores Nos veremos nuevamente En dos semanas Gracias por estar siempre allí Así que Iván Flores Me dice que si está de Franco Se viene Se toma un avión Y se viene a Buenos Aires A estar en la cena De Deportivo Fútbol Show Así que ya tenemos Uno más Señores Gracias por todo Gracias, gracias, gracias Nos reencontramos El miércoles 15 Muchas gracias FM Universal Muchas gracias Juan Carlos Petrocelli Muchas gracias Pedro Mingo Muchas gracias Sebastián Saigo Esto ha sido todo Bermud con Paco Fritas Y Good Show Bermud con Paco Fritas Bermud con Paco Fritas In questo tavolo Di questo cavolo di pianura Di questa terra senza misura Che ci confonde la notte e il giorno De la partenza con il ritorno E la ricchezza con il rumore Ed il diritto con il favore E l'innocente con il criminale E il diritto con il carnevale Va scorrendo lungo la strada Un lato treno carico di sale Da Torino a Talerno Dal cielo ad inferno Dall'Olimpico Dal Quirinale Da Torino a Talerno Dal futuro moderno Dalle fabbriche Dalle lampare In questa terra senza più fiumi In questa terra con molti fumi Tra questa gente senza più cuore E questi soldi che non hanno odore E queste strade senza più lecce E queste stalle senza più grece Senza più papi da ricordare E senza figli da rispettare Passa correndo lungo la strada Un lato treno carico di sale All'avvento e all'avvento c'è un uomo Al volante c'è un'ombra Sulla pianura All'avvento e all'avvento Destino distante alla fine Dell'avventura E si nasconde in un polverone Nell'orizzonte di un acquazzone E nei vapore della benzina Diventa musica nella mattina E meraviglioso americane E compagnatico senza pane Arco balleno sotto le scale E dovevo la strada E il tuo treno carico di sale E in un palazzo di un turban All'avventura di un nuovo Gracias por ver el video 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 Diego Ceballos Antes del Central Boca Tenía una carrera fenomenal Sospecho que se está burlando Bueno lamentablemente El nervio El miedo escénico Decisiones Lo pusieron en un lugar Del ojo de la tormenta Y esto pasa quizás Lo de ayer Usted lo vio el arbitraje ¿Puede dirigir un partido La semana que viene Que define un campeonato? A mi me parece que no Le pido una explicación nomás Ojo de la mañana Y esto pasa que no No, es un brazo Ojo de la noche Ojo de la noche Casca Casca Chau Ay Castillito Pero sos un bebé de pecho vos Jejeje Ay que divino Ajo Ajo Sos un bebé de pecho Chau Chau Sí, no querés que te dé la teta Qué pedazo de hijo de puta hipócrita de puta que sos Qué rata de cuarta, por Dios Desde Málaga pa'l mundo Miro al cielo y veo que una estrella cae Aún no hay tiempo para un último baile Deja al lado la timidez si no es muy tarde Y acabemos paseando junto al mar Te sientes bien a un paso de la luna Confía si te digo que no es una locura Tan solo atrévete, vivamos nuestra historia Parece que el destino nos ha juntado a posta Cuando pienso en ti yo sonrío Tu mirada nubla mi mente Mi vestido me siente y yo me pierdo Completamente ahora Contigo a solas Y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda la noche entera Entera, oh, qué bela cuesta ser hasta cera Siento que quiero quedarme aquí dentro Aquí en tu camita durmiendo Notando el calor de tu cuerpo Y cuando despierte contento Salir a invitarte a desayunar Esta noche bailame en cualquier lugar Hacer que esto sea muy especial Te sientes bien a un paso de la luna Confía si te digo que no es una locura Cuando pienso en ti yo sonrío Tu mirada nubla mi mente Mi vestido me siente y yo me pierdo Completamente ahora Contigo a solas Y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda la noche entera Entera, oh, qué bela cuesta ser hasta cera Oh, y sueño que está cerca, tan cerca Oh, porque yo estoy pensando en ti otra vez Luna llena, adiós, buenas noches ¿Y qué nos importa qué piense la gente? Y aunque mire, no sé si es indiferente Da igual lo que opine, no puedan decir Cuando pienso en ti yo sonrío Tu mirada nubla mi mente Mi vestido me siente y yo me pierdo Completamente ahora Contigo a solas Y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda la noche entera Entera, oh, qué bela cuesta ser hasta Tercera, oh, y sueño que está cerca, tan cerca Oh, porque yo estoy pensando en ti otra vez La justicia federal investiga desde 2021 Al presidente de la AFA por presunto lavado de dinero Y defraudación por administración infiel En un momento determinado levantaron el secreto fiscal y bancario Y encontraron que el presidente de la AFA Había comprado una casa de 2.400 metros cuadrados En la reserva de Cardales Country Club Por 800.000 dólares con un crédito hipotecario En el 2020, un año después Compró otra propiedad por 470.000 dólares Esa propiedad tiene un juicio de Arba ¿Por qué? Porque el Chiqui Tapia no paga los impuestos Mirá el detalle de todo lo que debe el Chiqui A su amigo Axel Kicillof En una de sus casas en Cardales Debe 1.854.904 pesos Tapia también fue denunciado por incumplir un contrato Para la organización de partidos amistosos De la selección nacional Denuncié a la AFA, especialmente al presidente Tapia Porque, digamos, se produjo un desbaratamiento de derechos adquiridos Yo firmé un contrato en exclusividad Para la realización de partidos amistosos internacionales Con la selección argentina En diciembre de 2019 Con vigencia a partir del 1 de noviembre de 2022 Hasta diciembre de 2030 Cuando Argentina sale campeona del mundo No solamente que, no es que denegaron el contrato Directamente hicieron como que el contrato no existía Arrebataron el contrato Y con fecha 5 de enero de 2023 El presidente de la AFA Autoriza a una empresa de los Estados Unidos Que tenía apenas dos meses de formación Para organizar los partidos de marzo Tofoni acudió a la justicia federal Pero solamente logró que le validaran el contrato Con la firma de Tapia Eso lo habilitó para una demanda En la justicia comercial El hecho de que ellos hayan reconocido Que hubo un contrato Nos permitió que ahora En la justicia comercial Pudiéramos embargar la AFA Por estos cinco partidos Que jugaron hasta esta fecha Tofoni reclama que le paguen Los últimos partidos amistosos Que jugó la selección Contra Panamá Curacao Australia Indonesia Y Emiratos Árabes Claudio Tapia Sigue siendo funcionario público Es vicepresidente Del SEAMSE Una empresa estatal Compuesta por la provincia de Buenos Aires Y la ciudad A Tapia la pelota le pegó el palo Y entró Entonces es el presidente Que trajo la Copa del Mundo Nueva Argentina Y eso le da un poder Inmenso El fútbol ya no es lo que era Ya no se reduce a Menotti o Bilardo Mucho menos a Crespo o Batistuta Algunos hablan todo el día de fútbol Pero no analizan la realidad como corresponde Acá charlatanes no hay En Deportivo Football Show Te contamos todo con profundidad No solo quien juega de tres el domingo ¡Bler con 한번 wo part counts! ¡Bler con MV! ELLTRÁ Poeta Urbano ¡Eletra Lamborghini! Sulla strada de casa No me parece verdad Te he encontrado por caso Pero en el caso no creo Quante cosas hay que decir Lo importante es entender Si viene tú de mí O vengo yo de ti Es solo un juego Que dura demasiado poco El tiempo de una foto Scherzamos con el fuego Bailando el toro y el loco Chissás si después Tu vienes aquí de mí Vedrai che il cielo non ci trova Facciamo tardi questa sera Siamo soltanto noi due Perché ogni notte inizio con te Non riesco a nasconderti che Quando ci penso poi mi manca l'aria E il caramello non è il cioccolata Perché ogni notte inizio con te Non riesco a nasconderti che Mandami le messaggi Se ti penso troppo cosa posso farci Mi soffrato dei riaggi Talmente lontani È impossibile andarci Se il locale è già pieno Tanto non entriamo da retro Non ho problemi Né con l'amore Né con il dinero È solo un gioco È solo un gioco Che dura troppo poco Il tempo di una foto Scherziamo con il fuoco Bailando il toro y el loco Chissás si después Dormiamo qui de mí Vedrai che il cielo non ci trova Facciamo tardi questa sera Siamo soltanto noi due Perché ogni notte inizio con te Non riesco a nasconderti che Se un secondo durasse una vita intera Vorrei solo viverlo insieme stasera E può addormentarmi un po' sulla tua schiena Da soli Io e te Prendimi per mano Non dirmi neanche se torniamo Che non mi importa dove andiamo Basta che vogliamo Sulla tua voca sento Gusto caramello Fermati un secondo Che se no non mi concentro Vedrai che il cielo non ci trova Facciamo tardi questa sera Siamo soltanto noi due Perché ogni notte inizio con te Non riesco a nasconderti che Quando ci penso poi mi manca l'aria E caramello non è cioccolata Perché ogni notte inizio con te Non riesco a nasconderti che E caramello non è cioccolata C6 He a causato e legE ho C6 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 Hay una causa Que si iniziò hace un par de temporadas Contra el chiqui tapia Por administración infiel Contra la afa Mas lavado de activos Producto de esa Administración Infiel La inizio una Como si inicia en este tipo de cosas cuando nadie quiere quedar a aparecer como, yo estoy en contra de Tapia, es la típica jugarreta de, te meto una denuncia en un juzgado de campana, una fundación inexistente, que se llama por el juego limpio, la transparencia en el deporte, absolutamente inexistente, pero que mete, y mete con datos muy precisos, una denuncia contra Chiquitapia. ¿Qué es el eje de esa denuncia? Y después te voy a decir qué descubrió la justicia y por qué se planchó la causa. La denuncia nace de la cancelación, ustedes recuerdan que antes del Mundial 2018, Argentina juega un partido amistoso en España, y tenía que ir a jugar un partido amistoso en Tel Aviv, con Israel. En aquel momento, como... Todo el tiempo, todo el tiempo, no al nivel de lo que está ocurriendo ahora, pero había una revuelta de palestinos contra Israel, y... pero tampoco era algo como para cancelar el partido, pero atajándose de ese tema, hay una conferencia de prensa en Chiquitapia, diciendo, yo como garantía de pan mundial, lo vamos a llevar a la selección, porque fue bastante bochornoso en aquel momento. Ese partido estaba organizado por una empresa que se llama Comtec Management, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasó? La AFA cancela el partido, pero La AFA ya había cobrado el dinero de Comtec, había cobrado un millón doscientos mil dólares de un millón ochocientos cincuenta que tenía que cobrar la selección para ir a jugar el partido. Entonces, había que devolver la plata. Comtec dice, yo te voy a iniciar juicio si no me devuelves la plata, y vamos a discutir la sede como siempre, como pasa también con el Estado, es en Estados Unidos. Entonces, La AFA llega a un arreglo extrajudicial para que las cosas no vayan a los tribunales. Claro, que en la denuncia se dice que el arreglo extrajudicial, La AFA se comprometió a pagar, y efectivamente paga, tres millones y medio de dólares. O sea, mucho más lo que debía. El doble, el doble de lo que era el contrato original, y tres veces lo que había cobrado como anticipo. Esto es la denuncia original. Esa denuncia dice que con esa diferencia de guita, Tapia se compra una casa en Sofitel, Los Cardales. En la reserva, casa que nosotros contamos. De hecho, yo conté, te acordás, en un momento, para esa misma época, la fiesta de su cumpleaños cincuenta. Ahí estábamos en Bariloche cuando salimos de la ida. Bueno, ¿qué es lo que ocurre entonces? Entonces, la causa cae en Campana. Dicen, che, como la casa que compró, supuestamente, con esa guita que él curró, está ahí, la causa va a Campana. Bueno, la justicia de Campana dice, bueno, vamos a ver qué hay acá. Y entonces empieza a investigar. Lo primero que pide son los contratos de la AFA, Comtec Internacional, para ver si era cierto que había un contrato por esos montos. Los contratos están y son por los montos que estaban en las denuncias. Después se pide, a ver, cuál fue el arreglo extrajudicial. Y la justicia ve que en ese arreglo extrajudicial son por los montos que se habían dicho que se pagan a través de una cuenta en el Banco Bilbao Vizcaya en Nueva York de torneos y competencias a una cuenta de un banco en Tel Aviv a esta empresa Comte. Y son las cifras que se dicen. Entonces la justicia dice, bueno, vamos a empezar a investigar cuánto más... A ver, el contrato existe. Y las transferencias de dinero, como están en la denuncia, aparentan ser todo real. Vamos a ver todos los bienes que tiene el chiquitapia legalmente en blanco. Le levantan el secreto bancario y le van a buscar las propiedades que tiene el chiquitapia. Y le descubren que por esa época, Tapia compró la primera casa en Cardales que habíamos contado acá, que era la casa de Carlitos Tebe. Tebe se la vende en 800.000 dólares que compra otra casa más en Cardales, además de esa, por 470.000 dólares, compra otra casa más en San Isidro por 330.000 dólares en la localidad de Bécart, partido de San Isidro. Este es un mensaje de 8, 5, 3, 1, 2, 3. Evidentemente, de los dos mensajes que me mandé no me lo van a poner porque yo estoy pidiendo la denuncia de hoy. Y por eso son los dos que lo ponen a convencer, por favor. En el programa de los hinchas, el que opina sos vos. ¿Qué estás esperando? Hacelo a nuestro grupo de Facebook, seguidores de Deportivo Futbol Show, y a nuestra cuenta de Twitter, BFS Oficial. ¿Sigaste a notar? Hacelo a nuestro grupo de Facebook, seguidores de Deportivo Futbol Show, y a nuestra cuenta de Twitter, BFS Oficial. ¡Aplausos! 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 Y un viejo, a que pacoa lo que es Pacoa a chayón, pacoa o chayón Y un viejo, a que pacoa lo que es Y un viejo, a que pacoa lo que es Y un viejo, a que pacoa lo que es Y un viejo, a que pacoa lo que es Y un viejo, a que pacoa lo que es Y un viejo, a que pacoa lo que es Y un viejo, a que pacoa lo que es Y un viejo, a que pacoa lo que es Y un viejo, a que pacoa lo que es Pacoa a chayón, pacoa lo que es Y un viejo, a que pacoa lo que es Y un viejo, a que pacoa lo que es Y un viejo, a que pacoa lo que es Y un viejo, a que pacoa lo que es Y un viejo, a que pacoa lo que es Y además empieza a ver que compra Un BMW, una Land Rover y que los hijos compran Otro BMW Increíble Y un Volkswagen Siroco Y ambos autos que compran los hijos Además están movilizados, autorizados Por el chiqui Tapia Entonces le dicen Bueno, justifíqueme todo esto Y ahí viene la parte en que Tapia Empieza a justificar Él dice, bueno, está bien Pongamos que entre todo eso Hay casi dos palos Sí, dos palos verdes Dos palos verdes Bueno, yo te lo justifico Yo vendí mi casa de caballito Él vivía, no voy a dar exacta la dirección Vivía en la calle Valle Cuando estaba casado con Paula Moyano Tenía un triple Y dice, yo lo vendí en 950 mil dólares Yo me fui a fijar Porque aparece la empresa que la compra Porque lo primero que me fui a fijar Es que esta será una venta simulada No es una venta simulada La empresa que lo compra Efectivamente hace un edificio En ese terreno Y de los nombres que me surgen De la empresa Salvo uno El director Y el presidente Y el vicepresidente de la empresa Son tipos de negocio inmobiliario En la Argentina Me surge un nombre Que está vinculado también A otro negocio inmobiliario Con la familia Hinkins Que es la familia Que tenía derecho de fútbol Que está en el FIFA Gay Que tenía la empresa Full Play Pero bueno Te diría algo quizás Más lateral Bueno, él dice Che, acá tengo Acá hay 950 Y además saqué un crédito En un banco que se llama BTS Que es un banco corporativo Un banco de ni vos, ni yo, ni nada Un banco de grandes empresas Por 800 Y además tenés que vendí estos dos autos Para cambiar mis dos autos Y además trae lo que dice que le pagó con Mebol Yo acá tengo todo lo que me pagó con Mebol a mí Y con Mebol Me pagó a mí un millón de dólares En los años que ustedes me están investigando Con lo cual Ahí tienen tranquilamente Los dos palos Que ustedes dicen O que esta gente dice Que yo cobré de más Para comprar todas estas propiedades Cuando llega a todo Y vos decís Bueno, está bien ¿Y cómo vive? ¿De qué vive? Porque ponele que toda la plata Él dice Bueno, yo vivo de mi sueldo de vicepresidente del CEAMSE ¿Qué es cuánto? No, ahí las cifras no están actualizadas Yo, digamos Las cifras que aparecen en la causa Llegan hasta 2020 Y en 2020 cobraba algo así Como cuatro palos por año Deben estar ahora Por lo que yo me fijé No está en la página del CEAMSE No están los sueldos De los funcionarios políticos Si están los de los funcionarios técnicos El funcionario técnico de más alto rango Cobra casi 26 palos por año Con lo cual Supongo yo que un funcionario político Debe cobrar bastante más Mucho más siendo el vicepresidente Además, Gracielo Caña Dice Bueno, pero no solo cobra del CEAMSE Además, está en una empresa De control ambiental Que es incompatible Si además vos sos vicepresidente del CEAMSE Y además, según la denuncia Que en su momento hizo Ocaña También cobra del sindicato de camioneros Pero bueno Esta es la justificación Bueno, hasta ahí La causa El juez dice Tengo todo esto Bueno ¿Qué hago con todo esto? ¿Cómo sigo para adelante? Y no va que se plantea una incompetencia Lo sacan al juez Dicen Perdón Si la administración infiel es contra la AFA Esto fue en Viamonte Con lo cual va a la justicia federal No importa si las casas que vos estás investigando Son las de Cardales Es Viamonte Así que hay que llevarlo A este lado de la General Paz ¿Y lo sacan? Cuando llega acá a General Paz La gente de allá dice Bueno, pará Planteemos la incompetencia Y que decida la Cámara A dónde va Y la Cámara Se lo saca definitivamente Al juez de Campana Al juez de Campana Y queda en el juzgado penal económico Siete Absolutamente Por lo que me cuentan a mí Planchada Desde hace Más de un año y medio La causa Veremos cómo termina Él Me mostró todo esto Estos son mis ingresos Dijo Puedo justificar absolutamente todo Esto es Lo único que hay Es algo que sí Alguien debería investigar En serio Que es ¿Por qué un partido? Que costaba Un millón ochocientos cincuenta Y que Nos habían adelantado Un millón doscientos Hay un arreglo extrajudicial Según la justicia Por el doble del dinero Vos sabés que Hay algo que no se puede justificar De ninguna manera Que es que hacer plata Tanta plata Es muy difícil Y para alguien Que empezó como barrendero Que así es como empezó El Chiquitapia Tener todo eso Ningún barrendero lo tiene Vos podés crecer En la estructura de poder Como dirigente de fútbol Después dirigente de la AFA Después titular de No sé Funcionario de Siamse Todo eso Ahora Eso no puede explicar No hay manera De que explique Semejante despliegue Que además debe ser Una puntita Lo que se ve Debe ser una puntita De lo que tiene Es decir Son propiedades Si autos Si autos Si autos que uno A ver Los autos que vos nombraste Yo no conozco No es que no puedo tener yo Y me va bastante bien No conozco a nadie que tenga No tengo Mis amigos En mis relaciones Y algunos son tipos De mucha guita Otros de menos guita El deportivo Fútbol show Escuchame Castillo Realmente sos un tartufo ¿Tartufo qué corno significa? Que discurso hipócrita que tenés Que buen ser humano que sos Gracias Cállense la boca muchachos No pierdan tiempo Realmente hay que hacerte un monumento Tienes 11 años Y pareces una vieja Tienes 11 años Uomini Uomini Senza città Senza più cittadinanza Uomini Senza dignità Uomini Senza terra Buttati di qua E di là Uomini In mezzo Agli uomini Uomini forti e stupidi, uomini magri e strani Uomini come pecore, uomini come cani Ho visto uomini lasciati perdere dentro ai letti degli ospedali E uomini di latta al mare, fatti a pezzi come animali E ho visto uomini discutere per chi doveva sparare per primo Uomini tirare a sorte il nome dell'assassino Uomini dire basta e altri uomini dire ancora Uomini alla finestra affacciati su una galera Ho visto uomini senza nome e ho visto uomini senza età Ho visto uomini sotto agli uomini E ho visto uomini famosi chiusi dentro un franco bollo Uomini sconfitti con un cartello al collo Uomini a bere freddo e altri uomini a aver fame Uomini contro gli uomini per l'ultimo pezzo di pane Uomini senza lingua Uomini senza pietà Uomini senza un dolore Uomini senza umanità Uomini in fila indiana Nella notte di Natale Aspettavano fumando il suono delle campane Ho visto uomini discutere su chi doveva sparare per primo Uomini tirare a sorte il nome dell'assassino E ho visto uomini in fila indiana E ho visto uomini in fila indiana Nella notte di Natale E aspettavano fumando il suono delle campane Il suono delle campane Aspettavano sognando El árbitro dentro del campo de juego Puede equivocarse porque no puede estar en la mirada o en la línea Como para poder sancionar cierta falta Puede equivocarse como todos nos podemos equivocar El que no se puede equivocar es el VAR Y acá hago un poco de foco en el VAR Porque la verdad ya me está molestando muchísimo el VAR Muchísimo me está molestando Me están sacando muchos puntos En el VAR está Herrera Que me cagó contra San Lorenzo Que me cagó contra Independiente Que me caga hoy en no cobrarme dos penales Que son muy evidentes Estaba Garino Que contra Sarmiento Nos dejó pasar ciertas situaciones Cuatro penales contra Sarmiento Estaba Garino en el VAR Entonces me está molestando porque ya me está tocando el laburo Y cuando me toca el laburo Hay plata mía o plata de ellos Entonces es molesto Es molesto, ya lo dije la otra vez Y la verdad que estoy muy caliente Y te vuelvo a repetir El árbitro en campo de juego se puede equivocar Está entonces hoy el VAR Lo mínimo que tendría que haber hecho es no tomar decisiones Tendría que haber llamado al árbitro Decirle hay una mano Y tomar la decisión No, pero el árbitro decir No, no fue mano O tomar decisiones del árbitro Entonces él tendría que haber avisado Que hubo una mano Y que vaya Ray Hilfer A analizar en el VAR Y que la vea Y que diga Si fue, no fue Entonces bueno Ahí después diré Si fue error del árbitro En este caso hubo una mala intención Del desempeño del VAR Que ya me está molestando Porque el mismo personaje Me perjudicó varios partidos Siempre contra Vedrano Contra Independiente Me perjudicó Contra San Lorenzo Una mano Una mano Me perjudicó Hoy me perjudicó Entonces bueno El mismo personaje Me está perjudicando De manera reiterada Y ya me empieza a molestar Eso es lo que voy a decir Me parece que Leandro Es un árbitro Con una gran proyección Está muy instalado En el fútbol argentino Y te vuelvo a repetir Se puede equivocar El que no se puede equivocar Es el VAR Tiene 80 imágenes para ver No puede decir Que no fue mano Cuando tiene la mano Fuera del cuerpo Entonces Me molesta Porque la misma personalidad Es el que me está Corrando a favor Contra mucho Desarrollo de partido Y me está quitando puntos Que me estarían posicionando También más arriba de la tabla Y es el mismo personaje Contra San Lorenzo Contra Independiente Hoy Entonces Estamos dejando pasar mucho Belgrano El penal contra Lanú El año pasado El penal contra Arsenal El año pasado Entonces Hay muchas situaciones Que a Belgrano Están perjudicando El gol de Platense Que fue Usagi Y la línea está Para un lado Para el otro El de Niu El de Réula Según como la vera Está habilitado o no Entonces Siempre en contra de Belgrano Entonces Se molesta Porque es la realidad Es que hoy Belgrano Está en el lugar En el que está 100% por Belgrano Porque la verdad Que si hubiese sido Por tener que tener Alguna Este Un respaldo Desde otro lado No lo hemos tenido Al contrario Hemos tenido Quizás Hoy estaríamos teniendo Más puntos Y las cosas Hicen sido más equitativas Y digo esto También haciendo referencia Porque cuando yo hablé En un momento De calentura Contra Independiente Recibo cuestionamientos Que no nos dejen expuestos Que molesta Que si dice malas cosas De todo el lado Que si Ferrer había declarado mal Iba a tener sanciones En todos lados salió Y yo había dicho nada más Que para mí no habían sido mal Y pasa el tiempo Y me siguen perjudicando Me quedé callado mucho tiempo Y basta Basta Hoy yo ya estoy con la mirada puesta En querer Clasificar una copa Mi deseo de clasificar una copa Y hoy los dos puntos Que me sacan acá En algo obvio Porque me lo están preguntando Ustedes de manera reiterada Quiere decir que algo fue obvio Hoy me deja así O todavía corriendo La de atrás En esa clasificación Que es un gran deseo Que tenemos Nada más Eso es lo que me da bronca Y cuando juegan con mi laburo Bueno Me dejo pasar Una, dos, tres Cuatro Cinco Basta Eso Esa es la bronca que tengo Entonces Estoy disgustado Sinceramente Disgustado Con Con la forma de De partir justicia Escuchame Realmente no doy crédito A lo que escucho Si yo sé muy bien Quien es Bermicki Si Quien es Spolky Quien es Timerman Quien es Granowski Si Quien sos vos Reverendo hijo de puta Que rata basura La radio de Bermicki Pero gacho Hijo de Si yo te llego Encontrar Te pongo la mano Encima Vos me dicen Morón En el arroyo Tendrías que vivir vos O no Bermicki Che 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 Pizaría rey O los banco yo Hijos de puta Muchachos Tendrías que iré 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 Curva sul tramonto, sembra una bambina Di cinquant'anni e di cinque figli Venuti al mondo con me, con i miei Partiti al mondo con me, soldati E non ancora tornati Generale, dietro la stazione Lo vedi il treno che portava al sole Non fa più fermate e anche per pisciare Si va dritti a casa senza più pensare Che la guerra è bella anche se fa male Che torneremo ancora a cantare E a farci fare l'amore, l'amore dalle inferie Generale, la guerra è finita Il nemico è scappato, è vinto, è battuto Dietro una collina non c'è più nessuno Solo aghi di pino e silenzio e fugghi Muori da mangiare, muori da seccare Da farci il sugo quando viene Natale Quando i bambini chiamano e a dormire Non ci vogliono andare E a dormire, non ci vogliono andare Generale, queste cinque stelle Queste cinque lacrime sulla mia pelle Che senso hanno dentro al rumore Di questo treno Che è mezzo vuoto e mezzo pieno E va veloce verso il ritorno Tra due minuti è quasi giorno È quasi casa È quasi l'amore E va veloce verso l'amore ¡Suscríbete al canal! 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 Dove la gente veste solo dei suoi colori Tu che conosci il mare e il vento suo padrone Riempi quella vera e rompi quelle onde La nebbia grigia ha riempito le strade Lampioni persi sulla riva del fiume L'estate gialla c'è rimasta negli occhi La pioggia bianca copre le strade d'argento Ma io e te amica mia con le mani nelle tasche Camminiamo sulla strada e l'estate ancora dentro Con un sogno di mare e di corpi caldi al sole E di voci nella notte, notte chiara Tu che conosci il mare portami via con te Dove la notte è chiara e il cielo è più vicino Tu che conosci il mare e le stelle come guida Prendi quel timone e insegnami la via E di voci nel mare e le stelle come guida Deportivo Football Show Il programma humoristico deportivo numero uno De la radiofonia argentina Todos los miércoles a las 22 Por FM Universal 105.9 Y en fmuniversal.com.ar Tiemblan los corruptos Esto es falso Due ragazzi del borgo Cresciuti troppo in fretta Con un'unica passione Per la bicicletta Un incrocio di destini In una strana storia Di cui nei giorni nostri Si è persa la memoria Una storia ad altri tempi Di prima del motore Quando si correva Per rabbia o per amore Ma fra rabbia ed amore Il distacco già cresce E chi sarà il campione Già si capisce Vai Girardengo Vai Grande Campione Nessuno ti segue Su quello stradone Vai Girardengo Non si vede più sante E dietro a quella curva E' sempre più distante E dietro alla curva Del tempo che vola C'è Sante in bicicletta Che rimane una pistola Se di notte è in seguito Spara e c'entra ogni fanale Sante il bandito Ha una mira eccezionale Che lo sanno i banchi Che lo sa la costura Sante il bandito Mette proprio paura E non servono le taglie Non basta il coraggio Sante il bandito Ha troppo vantaggio Antica miseria Un torto subito Appare del ragazzo Un feroce bandito Ma al proprio destino Nessuno gli sfugge Cercavi giustizia Non si vede più da un feroce Ma per arrivare l'arrivo Dell'amico campione Quel fraguardo volante Di vide manette Brillavano al sole Come tu e biciclette Sante i pollastri Il tuo giro è finito E già si racconta Che qualcuno ha tradito Vai Girardengo ¡Suscríbete al canal! 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 All my love and everything Nine below zero She put me down for another man She lied to me She didn't tell me everything She lied to me The woman didn't tell me everything Well, you know, it's nine below zero, cotton She put me down for another man The woman didn't tell me everything ¡Suscríbete al canal! 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 You give me what I want, little girl, and you won't hear me howl no more. When I get to howling, I will take me home down in the ground. When I get to howling, people say, I will take me home down in the ground. Some people call me a black panna, but my woman, she knows the way I sound. I will take me home down in the ground. ¡Gracias! 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 Yeah, I believe I go down in Florida, people For the sunshine down here every day Well, I take my woman out on the beach And sit down in the sand and play Yeah, I believe I go back to Gainfield To see your old friend of mine Yeah, I believe I go back to Gainfield To see your old buddy of mine Well, you know, we're not too busy I believe I go back to Gainfield Yeah, I believe I go back to Gainfield Darling, I didn't hear you come, baby Yeah, I believe I go back to Gainfield 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 I think I will be on my way Johnny Willard, playing a solo for you I want to give myself a plenty of time for Gainfield I don't want to make myself late Well, I believe I go back down to Gainfield And this time I'm gonna stay I'll be coming, my boy Dan Tuddy No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Well, I'm going down in Florida Where the sun shines damn near every day Yeah, I'm going down in Florida Where the sun shines damn near every day Well, I'm going to take my woman on the beach And sit down in the sand and play I'm going to take my time with me 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 Yeah, I'm going to take my time with me That's a place I long to be Yeah, deep down in Florida That's a place I long to be Well, I took my woman out of the backyard And sat down under the old iron tree Dijo Marco Tulio Cicerón La verdad se corrompe tanto con la mentira Como con el silencio Dijo Antonio Machado La verdad es lo que es Y sigue siendo verdad Aunque se la piense al revés Dijo Lucio Seneca El lenguaje de la verdad Debe ser sin duda alguna Simple y sin artificios Dijo Albert Einstein Si tu intención es describir la verdad Hazlo con sencillez Y la elegancia déjasela al sastre Dijo Platón Hay que tener el valor de decir la verdad Sobre todo cuando se habla de la verdad Dice Deportivo Football Show De lunes a viernes Esto es fútbol mentira Los domingos a la noche Te iluminamos con la verdad Vos elegís Vos elegiste Deportivo Football Show Inspiración Sabiduría Credibilidad Investigación Responsabilidad Periodismo Deportivo Football Show Deportivo plein Loci Wide Gracias. Gracias.